Muy buenas cervitas y cerebritos, soy Mario de Cerebro Culey y como cada día te traigo la noticia, los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barça. Bueno, el mundo deportivo apuesta por tres futbolistas para el pivote defensivo del Barça, dos de ellos ya lo habíamos hablado aquí, dos jugadores muy interesantes como Bruno Guimaraes y como Zubi Mendy. Es verdad que meten a él eso, meten a un jugador nuevo que podría ser muy interesante, lo hablaremos. Espor también ha hablado de un futbolista para el centro del campo del Barça, un juego, el representante de un jugador del que hablamos en este canal, ha dado la información diciendo que el Barcelona quiso ficharlo pero que el problema del fair play financiero lo tumbó, lo tiró al suelo. Mucha mierda a la que le están metiendo al Barça, esta vez viene desde Turquía diciendo que Gundogan desearía salir del Barcelona y rumbo al Galatasaray. Hablaremos de todo esto, desmentiremos esta noticia realmente porque es verdad que hay un periodista turco que ha hablado sobre esto pero enseguida ha salido el entorno de Gundogan para desmentirlo. Hablaremos de todo esto y muchísimo más, por supuesto, hablaremos también del robo con premio Ida Zendia Levosia del equipo femenino del Real Madrid donde le pitaron un penalti fuera del área y donde le pitaron al equipo rival en Champions un fuera de juego que estaba a 3 metros en posición legal. De verdad, yo no entiendo nada. Por supuesto, al final del directo repasaremos, como siempre, mi intervención en Radio Marca Barcelona hablando sobre todo esto y sobre muchísimo más. Ya lo sabéis, solemos estar los jueves a las 7 y media de la mañana en Radio Marca Barcelona. Siempre lo repasamos después del directo, ¿vale? Familia, ¿qué os parece la cantidad de mierda que están metiendo? Luego, es verdad que Marca ha sacado lo de que Frenkie de Jong esta temporada va a negociar con el Barça una ampliación de contrato. Esto era algo que ya habíamos hablado, por lo tanto, yo imagino que han hecho un F5, un parón de selecciones, para crear un poquito de hype, pero es un F5 lo que han hecho de una información que ya dimos aquí y que ya dieron muchos otros compañeros. Desde aquí agradecerle a Yera Romero, de verdad, por pensar en el canal del Cerebro Cule, en el Balón de Ícaro, en Barça Hoy, en todos los medios que nos dedicamos, todos los canales que nos dedicamos a crear esta familia de la comunidad Barça. Se lo agradezco muchísimo por nombrarnos anoche. Luego, si acaso, si nos da tiempo, lo recuperaremos. Me encanta la idea que puso de plasmarlos y de juntarnos durante algún día en alguna tertulia. Me parece una idea muy, muy, muy buena. Pero bueno, familia, ya sabéis, hoy es cuernes, el cuerpo lo sabe. Ya sabéis que a las 6 tenemos partido de la selección española contra Chipre. A la 1 de la mañana hay un partidazo entre Uruguay y Argentina, que me están dando unas ganas de quedarme haciendo un reaccionando. Luego ya sabéis que a las 10 y cuarto de la noche es un día movido para un servidor. Ya nos hemos levantado esta mañana a las 7 para Radio Marca, ahora al directo. Luego haremos seguramente, seguramente, no lo sé todavía porque igual tengo que salir, un reaccionando al Chipre España. Ponerme en los comentarios, si os apetecería que hiciéramos un reaccionando al Chipre España. Y después estaremos a las 10 y cuarto, como digo, en el canal de Rafael Culeada News. Y es posible que a la 1 de la mañana estaremos con los compañeros de Fútbol Libia en ese partido de Uruguay-Argentina, que es un auténtico partidazo en el que se enfrentan los dos mayores goleadores de Latinoamérica histórico. Es una auténtica locura lo que vamos a vivir en el partido de selecciones. Hay partidos buenísimos, pero muy, muy, muy buenos. Gracias, como siempre lo digo, familia, por el tiempo, por las donaciones, por las suscripciones. Muchas gracias a Wilber, que nos pone por aquí muy bien de a Mario. Hoy me interesa que decidí seguirlo y fue uno de mis mejores aciertos. Enhorabuena, crack. Muchas gracias, de verdad. Que uno reciba estos mensajes nada más y enciera un directo. La verdad, que te llenan de orgullo y satisfacción, como diría alguno, ¿no? En fin. Buenas tardes, de devuelvo al gran Mario. Vila incondicional, como siempre. Muchas gracias, Antonio. Eres un grande. Zubimendi es el ojito de Xavi. Totalmente de acuerdo, Óscar. Se está hablando hoy de muchos futbolistas. Hablaremos, porque aquí hablamos de noticias, rumores y fichajes. No estamos diciendo y nunca decimos que el Barça los vaya a fichar, pero sí tenemos que hablar de lo que dice la actualidad, de lo que manda la actualidad. Ayer hablamos de la noticia de ayer, hoy de la de hoy y mañana hablaremos de la de mañana. Buenas tardes, Mario. Gundogan se va a quedar en el Barça porque su entorno desmiente que haya contacto con el Galatasaray. Esto es lo que estábamos diciendo, Jesús, ¿no? Algunos se levantan esta mañana con el bombazo, con la locura de que se va a Gundogan para crear mierda y crear hype, ¿no? En contra del Barça, como siempre. Por cierto, un saludo, porque Villarejo ha vuelto a decir hoy, en otras declaraciones, que él puede refrendar todo lo que ha dicho. Vamos a ver qué es lo que termina pasando porque igual nos terminamos riendo nosotros. Algunos se ríen de Negreira, de Villarato, etc. Y luego vemos los arbitrajes que sufren en Europa, entre otros equipos, el Chelsea ayer, que, por cierto, su entrenadora se despachó a gusto. Lo podéis encontrar, creo que en Mundo Deportivo, creo que tiene un clip, sobre lo que dice la entrenadora del Chelsea. Es una auténtica vergüenza el partido de ayer, pero bueno. ¿Qué pasa con Gundogan? Nada, ahora lo hablamos. Saludos, Mario. Para ti, para tu familia y todo el chat. A mí el pívote que más me gusta para el Barça es Federico. Sería Federico Redondo. Mira, el tema de Federico Redondo lo hemos hablado mucho en el canal. Mucho. Lo hablaremos seguramente más. A Joaquí le vuelve loco. Joaquí de Joaquitego ya lo sabéis que estuvimos anoche un poquito de tertulia. A ver, el tema de Federico Redondo, el pero que le veo yo, es que es el hijo de Redondo, que es un histórico del Real Madrid. Y normalmente, hablo de normalmente, porque esto a veces no se cumple, normalmente cuando un jugador es histórico o hace historia en un equipo, cuando tiene hijos, normalmente siempre suele estar en uno de los equipos en los que ha estado. ¿Podría venir Federico Redondo al Barça? ¿Por qué no? Esto es fútbol y podría pasar. Pero a mí se me antoja raro. ¿Podría ser que el Madrid no lo quisiera traer a lo mejor y el Barça se adelantara y lo fichara? Podría ser. Pero es difícil. La operación de Federico Redondo es difícil. Hoy hablaremos de todos los nombres que han salido, tanto los que ha dado Mundo Deportivo como el de Gasport, como los que están dando en Italia, como los que están dando en Inglaterra, como los que yo ya se he traído en el canal alguna vez. Hoy, por ejemplo, sale Bruno Guimaraes, que lo sacan los compañeros de Mundo Deportivo. Ya os lo adelanto. Ahora lo leeremos. Leeremos su noticia para que la gente lo vea. Pero el tema de Bruno Guimaraes, vale que el Barça lo pueda estar monitorizando. ¿Pero cómo vas a fichar un tío que se han gastado 50 millones de euros por él? Un equipo como el Newcastle, que es el equipo más rico del mundo por encima del City y del PSG, y que encima es el book insignia de ellos. Claro, que el Barça lo monitoriza, sí. Pero que el Barça lo va a fichar, se me antoja muy raro. Es verdad que los compañeros hablan de que podría ser un intercambio algún futbolista. Es verdad que el Newcastle se ha interesado en jugadores como Rafinha la temporada pasada y está apretando muy fuerte por jugadores como Christensen. Hombre, podría ser, no descarto que pudiera ser, ¿no? A mí no me disgustaría, ya te lo digo. Fichar a un Guimaraes y no puedes fichar a otro pivote top y perder a alguno de estos dos futbolistas. Creo que sería, de los males, el menor, ¿no? Porque creo que la zaga la tenemos bien cubierta con lo que viene por detrás y con lo que tienes y seguramente con lo que el Barça estará monitorizando. Y luego el tema de Rafinha, pues bueno, es un futbolista que llevas aquí ya dos años, te quedan unos 30, 33 millones de amortización y si hicieras un intercambio por Bruno, pues sería una buena opción, ¿no? Pero, ya os digo, me extrañaría mucho, mucho sacarle a Bruno Di Maraes al Newcastle, ¿no? Buenas, Neurona. Grande. Vamos, vamos, vamos. Ya empiezan las ayudas en el femenino también. Ojalá darle al aim a Paches. El mío ya está. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco un montonazo, Jonathan. Hola Mario, he hecho mi like. Un saludo, muchas gracias María. Ahí tienes mi like. Gracias Antonio. Zubin Mendes ya le ha dicho que no al Barça. No tenemos que ir detrás rogando a nadie que somos el Barça, como decía Cruyff, el que no quiera estar aquí o tenga dudas, no nos sirve. Pues mira Ángel, estoy muy de acuerdo contigo, ¿vale? En una cosa. El que tenga dudas de jugar en el Barça, como dijo el gran Johan Cruyff, no nos sirve. No nos sirve. Pero no es verdad que haya salido Zubin Mendes diciendo que no quiere jugar por el Barça. En serio, no es cierto. Que es verdad que parece que está haciéndose el remolón, que él prefiere quedarse porque al haber jugado Champions este año y tal. Eso sí. Pero yo no he visto salir al futbolista a decir no, no, tengo intención de ir al Barça o le ha dicho que no al Barça. El Barça no ha podido presentar una oferta por la cláusula de Zubin Mendes y por los problemas del Feple Financiero. Ojo porque está hablando mucho del tema de Dest que incluso Dest podría salir en este mercado de invierno. Sabéis que ayer hablamos de que el PSV quería quedarse a Dest para la próxima temporada y algunos medios están hablando en Holanda que Dest podría salir este mismo invierno. O sea, esa cantidad podría llegar en el mercado de invierno. Sería una buena opción para el Barça. Hablan de 10 millones, no es una barbaridad, pero ayudaría, entre otras cosas, para liberar Feple Financiero suficiente para poder traer a Vitor Rock, entre otros. Buen día, cerebrito. Cerebro, perdón. Vamos con los rumores, noticias, fichajes. Grande, muchas gracias. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. ¿Cuánta rata suelta? Mario, saludos. Tienes mi like. El Madrid donde llega es como un estómago. Todo lo hace, ya lo sabéis. Muy buenas, Ingra Power. Muy buenas. Grande, Bill, por aquí, que es un grande, siempre presente. Da igual el canal donde yo participe. Siempre aparece Bill, que es un puñetero grande, de verdad. Muy buenas, Mario. Por cierto, un saludo a Víctor, que lo está pasando bastante mal con la rodilla, eh, Víctor, miembro del canal. Un saludito, hermano. Espero que lo pases lo mejor posible. Sé que has pasado una mala noche, ¿vale? Mucha, mucha fuerza, eh, de verdad. Es complicada la lesión de tus rodillas, eh. Buen día, cerebro. Vamos con los rumores. Entonces, Chipre-España, yo ya reacciono. Menudo coñazo nos ponen por aquí. Sí, es el único pero, ¿no? El ojo es Kimmich. Pues mira, Ingra Power. Kimmich es el futbolista que todo el mundo quiere. Entre otras cosas, y ahora lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar un poquito más, porque Rodri es un jugador que hoy está en prime, ¿vale? Y tiene un contrato bastante largo. Sin embargo, Kimmich termina el contrato en 2025. Y parece que el futbolista está poniendo peros para renovar. Entonces, podría ser una opción Kimmich, ¿no? Aunque hoy la prensa, los medios, no están hablando de la opción Kimmich, pero lo meteremos nosotros en la ecuación. Todo el mundo sabe que el ojito derecho de Xavi, el futbolista que quiere Xavi, es Zubimendi. Mario, ¿pagaría los 60 millones que pide la Real Sociedad por Zubimendi? Pues seguramente no, porque a lo mejor con ese dinero, un pelín más, puedes traer un jugador como Kimmich, que termina contratando en 2025, y creo que el salto de calidad te lo darían los dos, pero creo que Kimmich sería un poquito más exponencial, ¿no? Un jugador que puede jugar más en la base del cuadrado. Zubimendi vive muy protegido por Brazméndez y por Mikel Merino, un futbolista que mucha gente dice que es un torpe, y yo no lo entiendo. A mí me parece el centro del campo de la Real uno de los mejores de Europa, sin ninguna duda. De hecho, estoy segurísimo, segurísimo, que con ese centro del campo, y fíjate lo que te digo, no estoy diciendo que quite a Pedri, que quite a Frenkie, no, no, pero si tú pusieras esos tres en el centro del campo del Barça, el Barça este año jugaría bastante mejor de lo que juega. ¿Viste el robo del Chelsea a Madrid femenino, Carlos? Lo vimos, lo vimos. ¿Estuviste anoche? ¿Será cuando me fui, perraco? Sí, estuve. A ver, Óscar, es que el problema, es que tengo un problema de afonía, y se agrava por la noche. Entonces, claro, tengo que tener mucho cuidado y elegir muy bien las intervenciones. Estuve escuchando a Joaquín y al final entré porque ayer hubo bastante lío con el tema de lo de Líbero, Orfeus, Media, Socios.com. Hoy, por ejemplo, si queréis, luego lo tocamos otro poquito, porque hay gente que todavía no sabe por qué el Barça tiene el férprez financiero de la liga retenido. Luego lo diremos en un minutito, resumido, para que lo entendáis, porque hay mucha gente que todavía no lo entiende. La gente todavía oye Orfeus, Media, Socios.com, Líbero, no sabe lo que es cada cosa, no sabe quién es el Fondo de Inversión Alemán, no sabe quiénes son los que podrían hacerse cargo de esos 40 millones de euros. Todo eso lo aclararemos, no os preocupéis. Grande Jordi, buenas tardes Mario, muchas gracias, te lo agradezco. Yo también veo a Cerdico Redondo, es muy, muy parecido al estilo de Busquets, muy posicional. De hecho, hoy hablan de cierto futbolista, para el Barça, los compañeros del mundo deportivo, y hablan de Ederson, ¿no? Y es un jugador que no es nada posicional, es un jugador que vive del regate, de la asociación, de superar líneas de presión con la conducción. No es el típico pivote que el Barça necesite, ¿no? Ojo porque siguen vinculando a Indidi con el Barça, y es un jugador que yo creo que al Barcelona, a coste cero, le vendría muy bien. De hecho, si el Barça no puede fichar nada por el tema de fair play en este mercado de invierno, y solo puede tener a Víctor Roque, ya un jugador a coste cero, yo me traería a Indidi. Aunque no creo que sea el pivote que el Barça quiera para las próximas temporadas, pero sí que es un jugador que te podría dar un rendimiento altísimo. Es un jugador que abarca mucho campo, con una capacidad técnica bastante buena, capaz de asociarse, de picar el espacio. Encima, si le ayudas con un Frenkie o un Gundo en el doble pivote, incluso un Gabi o un Pedri, puede ser un futbolista que destaca en el Barça, ¿no? Pero bueno, hoy no hay información sobre Indidi. La que hay es la que ya se lleva repitiendo desde hace dos semanas. Jugador muy interesante, muy, muy interesante. Os pongo por aquí la última hora, vamos a arrancar. Ayer arrancamos con una buena noticia, que hoy parece que se está convirtiendo en una no demasiado buena. Es verdad que ya sabéis que jugamos el sábado en Clásico contra el Real Madrid en cuanto al femenino. Partidazo, ¿vale? Ayer hablamos sobre nuestra reina, sobre Alexia Putellas, que parecía que no tenía nada grave. Pues bueno, hoy Jonathan Girald, de Centro de Prensa, ha dicho, Alexia tenía hoy unas molestias, hemos decidido que no entrene, se mantiene precavido respecto a la presencia de la capitana en el Clásico, que se decidirá en funciones de sus sensaciones estos días. Una mala noticia para el Barcelona, muy mala noticia, si nuestra reina no pudiera estar en el Clásico. Un Clásico que este año está de lo más igualado, entre otras cosas, por la condición y por el criterio arbitral, ¿no? Mirad, ayer, no sé si lo visteis, lo voy a tocar muy rápido, muy rápido, porque yo hablo del Barça, pero esto tenemos que hablarlo. Cuando yo os hablo de que luchamos contra todo y contra todos, me refiero a este tipo de cosas. Mirad, ¿veis dónde está la jugadora del Real Madrid? La foto de abajo, le pitaron penalti a favor al Real Madrid ayer. Penalti a favor al Real Madrid después de esta jugada. Miraros dónde está, no os preocupéis, como siempre, os voy a poner una foto en la que se ve un poquito mejor, aquí la tenéis. ¿Qué os parece? Mirad dónde le pitan el penalti ayer al Madrid femenino. Mirad dónde le pitan el penalti ayer, pero es que no contentos con esto, mirad el fuera del juego que le pitan a la jugadora del Chelsea ayer, mirad dónde está posicionada. De verdad, es una auténtica locura, es una puñetera vergüenza. Luego algunos dicen que no, ¿sabes? Esta mañana hay Lopo intentando decir no, si quieres hablamos de los árbitros, no hablaremos de lo que te saca el Navauti, claro que hablaremos de los árbitros, de que llevéis robando desde 1902 y encima acusáis al resto de equipos que roban. Esa es la diferencia, esa es la diferencia entre un equipo y otro, pero miraros esta foto. Ahí lo veis bien, pero aquí os lo voy a poner un poquito más grande, mirad. Este es el fuera del juego que le pitan ayer al Chelsea. Mirad dónde está posicionada la jugadora del Chelsea, ¿eh? Esto fue en el minuto 96, con 2-2 en el marcador y el penalti o posible penalti, ¿vale? Digo posible por no reírme, que es este, fijaros dónde hace la falta la jugadora del Chelsea. ¿Entendéis ahora cuando os hablo de qué es contra todo y contra todo? Y encima esta gente se crea en el mensaje, encima sale su entrenadora, ¿vale? Encima salen, bueno, ellos, su círculo diciendo, bueno, mirad lo que pasó el año pasado contra el Barça, el año pasado el Barça os dio un veneo en todos los partidos y estuvisteis vivos y estáis en Champions porque robasteis entre otras cosas un penalti que no era para que os clasificara la pasada temporada. En fin, es la diferencia de ser el mejor club del mundo, el mejor equipo del mundo nombrado por la FIFA, que es el Barça femenino, a ser un club como el Real Madrid femenino que lo habéis comprado con dinero. Como seguramente, como seguramente algo raro habrá pasado porque aquí han pitado penalti. Yo te pregunto, igual que el otro día te pregunté, te dije, ¿crees que el pisotón de Pedri es casualidad? ¿Que la sala Bor no lo viera? Claramente no, ¿no? Pues esto, es verdad que no hay Bor todavía en el femenino, imagino que lo implementarán, pero en línea, ¿qué está haciendo Palmas? En línea aquí, ¿qué está haciendo? ¿Juando a la brisca? ¿Juando al Mario Bros? ¿Viendo siete pollas para una loca? ¿Qué está haciendo? En fin, es una auténtica vergüenza, de verdad os lo digo, es una auténtica vergüenza. Pero es que no contentos con estos, no contentos con esta jugada, ¿vale? Le anulan este fuera de juego, le anulan el gol por fuera de juego, o sea, es que es increíble, yo de verdad os lo digo. Ya os digo, lo iba a tocar lo justo porque yo hablo del Barça, no me gusta hablar de este tipo de cosas, sobre todo de equipos que no son el Fútbol Club Barcelona, pero esto es el mensaje que siempre os da este canal, contra todo y contra todos. Porque ayer el arbitraje es de auténtica vergüenza, ayer el Madrid tenía que haber perdido el partido de 100 que juegue, 106. Pero cuando tienen la complacencia arbitral y los árbitros siempre en el bolsillo, luego van hablando de Negreira, etc, etc, sin ningún tipo de prueba, sin ninguna, como que el Barça compraba árbitros, yo aquí te he mostrado dos, dos en un solo partido, increíble, en fin. Ha sido un robo como los que se hacían en 1960, el Real Trampas de Madrid robando desde toda la vida, vergonzoso. Si vemos las estadísticas del Chelsea estaba babuleando al Real Madrid, en el femenino no hay bar, no lo hay, ese fuera de juego supongo que lo invitaron por fuera de juego posicional del adelantero centro. Una sinvergüencería, ponen por aquí, es una paridad, el resultado fue injusto en todo sentido por el robo por el juego, el domingo le hacemos 10. Vamos a ver, vamos a ver porque ya hemos visto los arbitrajes del Real Madrid, bueno ya sabéis que Yolanda Parca, es la mujer de un exárbitro que está trabajando para el Real Madrid, te lo digo porque hay gente que todavía esto no lo entiende, ¿vale? La señora, la señora que en España, señora, porque imagino que señora de estar casada, la señora que dirige los arbitrajes del femenino, la que asigna qué árbitras o qué colegiadas van a pitar en los encuentros, es la mujer de un exárbitro que trabaja para el Real Madrid. Esto está claro que es un arbitraje a nivel europeo, no tiene nada que ver Yolanda Parca, pero el resto de arbitrajes, por ejemplo, el año pasado, el año pasado, todos vimos como el Real Madrid se clasificó para Champions en el femenino, con un penalti que se lo sacaron de la manga. En fin. ¿Cómo que a Dios Gundogan? Ahora lo hablamos, no os preocupéis. Sí, el comentarista de la Zon dijo que fueron dos milagros, sí, 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 milagros, chequeras, son, ¿no? Lo de ayer de femenino del Madrid de escándalo, el Chelsea le pudo meter seis, y esto es noticia para mí un día más en el mundo del fútbol, bueno, de hecho Jordi, esta mañana mi primera intervención en Radio Marca, que luego lo vamos a escuchar, mi primera es nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, algo que, pero es que encima ellos lo ven normal, es que los hábitos se equivocan para todos, esa es su teoría, en fin, la de siempre. Yolanda Parga está casada con Mejía Dávila, ex árbitro y empleado del Real Madrid. Buenas, Paco, gracias por pasarte, te lo agradezco un montonazo, muchas, muchas gracias, pero bueno, familia, lo que os he dicho, ¿vale? Jonathan Giraldet ha hablado de que Alexia no se ha entrenado y tenemos clásico el fin de semana, partidazo el que tenemos el fin de semana. Este tipo de noticias me gustan muchísimo porque aquí muchas veces yo os hablo de noticias, rumores y fichajes y luego mucha gente me dice, el otro día estuve en el canal de, creo que fue de Aitor y hay gente, Mario, es que tú vas fichando jugadores todos los días, recordad, yo nunca digo que el Barça vaya a fichar jugadores, yo hablo de las noticias, los rumores y si ficha, de fichajes, ¿no? Pero el tema de Florentino Luis, que aquí se me pegó bastante duro en el canal cuando decía, pero si este no lo conoce nadie, Mario, ¿y dónde saca esta mierda noticias? Bueno, pues, estar atentos, el pasado mercado de fichajes, hablamos sobre Florentino Luis, pivote defensivo del Benfica que interesaba al Barça y que por cuestiones de Fair Play financiero se descartó esta operación. Bueno, pues la última información que ha desvelado Bruno Carballo, que es el representante del jugador al medio portugués Ábola, ha dicho, creo que era difícil que el Barcelona presentara una propuesta de 40 millones, aseguró por el Fair Play financiero, no puedo ocultar que fue uno de los clubes que buscó a Florentino en verano, se habló mucho de él, al igual que otros equipos de la Premier League, pero el Benfica decidió seguir con él más temporadas y lo consideró intransferible. Mirad, a mí cuando hacen este tipo de declaraciones, como cuando hablamos de lo de Kessie, ¿os acordáis? De Kessie que estaba negociando, que salió diciendo y metiendo mierda a Gerard, entre otros, a Gerard Romero le metieron mierda diciendo ¡Ah! Ya está inventándose noticia y luego al día siguiente estaban las oficinas del Camp Nou o las oficinas del Barça, ¿no? En fin, Florentino, para el que no lo conozcáis, es un jugador interesante, Florentino, cuidado, Florentino Luis, para que lo sepáis, se llama, de hecho, Florentino Ibrahim Morris Luis, es un futbolista muy interesante, 24 años, cerca de un 85, un jugador que maneja muy bien la pierna derecha, renovó contrato, aquí lo podéis ver, hasta 2027, jugador que interesó al Barça, pero jugador por el que el Benfica estaba pidiendo 40 millones y el Fair Play del Barça no, no contemplaba pagar esta operación por un jugador como Florentino Luis, que es muy buen jugador, muy interesante, muy interesante y me gusta que su representante hable a un periódico como Abola, un periódico portugués, sobre que el Barça era uno de los equipos que estaba en la terna por ficharlo, pero como digo, el Fair Play financiero no le dio al Barça para poder fichar al jugador. Otro de los jugadores que están hablando es Mats Weffer, que es un jugador también muy interesante del que ya hemos hablado aquí, de hecho lo hicimos en Discord, también recuerdo, jugador del Feinor que la está rompiendo, son los compañeros del mundo deportivo los que hablan sobre esta opción. Es un jugador, como digo, muy, muy, muy interesante, también muy joven, 24 añitos, casi 1'90, un jugador con una altura y un despliegue físico bastante importante. Es verdad que si veis Highlights no os va a llamar demasiado la atención porque es un jugador que no se pone a hacer raíces cuadradas, o sea, él intenta hacer fácil lo que es difícil. Tiene muy buen tackling, pivote defensivo, pero a mí lo que me choca de esta noticia, lo que me choca, seguramente los compañeros del mundo deportivo tienen su información, pero me choca mucho, entre otras cosas, esto, porque si nos vamos aquí, el Florentino ya lo podemos cerrar, si nos vamos aquí tiene precio de mercado 15 millones, pero mirad, la última renovación es de mayo de este año. Que esto no significa nada y si llega una oferta importante, se podría vender al futbolista, pero Mathis Weffer creo que se dice así, es un jugador que la está rompiendo, la está rompiendo mucho, de hecho, cuando se estaba jugando el culo, Países Bajos, la selección holandesa, con Koeman a la cabeza, Koeman decidió alinear al futbolista y es un jugador que dicen que se asocia muy bien con Frenkie de Jong. Podría ser una opción muy interesante, hablan de que es una opción low cost para el Barça, que le podría costar al Barça muy poquito dinero, no sé si lo tengo por aquí, porque según Traffermas son 15 millones, pero hablaban cerca de los 20, 22 millones, como digo, hablan, se dice, se rumorea, se comenta, que es lo más, lo que suele decir ahora mismo en la radio, me han dicho, me han contado, en fin, cuando alguien empieza una noticia, me han dicho, me han contado, miau, como diría alguno, pero bueno, jugador muy interesante, familia, no sé si lo conocéis, lo conocéis o no, es un jugador muy interesante para el Barça, jugador joven, 24 años, que mediría con una muy buena edad, recordad que tiene la edad de Kunde, jugador low cost, aunque, aunque, yo creo, esta es una opinión muy personal, que el Barça, si trae un jugador low cost, va a ser a coste cero, o muy, 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 muy bajo, para intentar ir a por un fichaje top, en el centro del campo, pero bueno, Florentino, sí, sí, se llama Florentino, hoy juega Timber, ponen por aquí, nada nuevo, cara al sol, el nombre ya es gafe, no lo conozco, Kimmich ha jugado con Gundogal, Lewandowski, Cancelo, Ter Stegen, y creo que se adaptaría más rápido que otro jugador, no creo que quiera venderlo por 15 millones, sabiendo que el Barcelona puede ir a por él, no, 15 millones es el precio que le pone Transfermark, ¿eh? Transfermark pone el precio basado en un montón de cosas, bueno, no sé quién lo pone, pero yo creo que se equivoca, ¿no? Cuando Valverde tiene mejor precio que Frenkie de Jong, bueno, pues el que pone los precios de los futbolistas, igual, depende a la hora que le pilles, ¿no? O depende del equipo que sea, porque vamos, Valverde es un excelente jugador, pero Frenkie de Jong es el mejor, es el mejor centrocampista de la liga, a día de hoy, ¿eh? Hace dos años, igual no, dentro de dos años, igual no, pero hoy es el mejor sin ninguna duda, pero bueno. Transfer Madrid, yo no lo quería decir, Luro, a ver, no lo quería decir, pero bueno, como lo has dicho tú, nunca lo he visto, Mario, ¿no has visto jugar Osvaldo? Pues mira, hoy no porque juega la selección a las seis, pero una de las cosas que estoy pensando hacer en el canal, a ver cómo lo veis, ahora mismo somos mil personas, está claro que estamos en parón de selecciones y que el hype baja bastante, ¿no? Baja bastante, pero bueno, una de las cosas que estaba pensando, ponedmelo en el chat si os apetece o no, es que cuando terminemos los directos, tanto en YouTube como en Twitch, ya lo sabéis, cuando hablemos de ciertos futbolistas, de ciertos, no de todos, porque si no estaríamos haciendo todos los días, nos podríamos ir a la plataforma morada, porque ahí sí podemos poner vídeos y podemos poner reaccionándose y podemos poner cositas, me gustaría que me lo pusierais en el chat si os apetecería hacerlo o no, ya os digo, hoy imposible porque hoy vamos a terminar, tenemos que comer y España juega a las seis, o sea, no va a dar tiempo físico, pero me parece una acción muy interesante, muy muy interesante, Mario, no nos interesan los jugadores que querían fichar el Barcelona, estamos interesados solo en los jugadores que quiere fichar el Barça, se va el chivato de Gundogan, nos ponen por aquí, lo siento mucho pero te vas a ir cinco minutos fuera, aquí hay que venirme al cagado, sería gracioso si lo piensas y gol de Florentino en Madrid, estaría bien, buena idea, claro que sí Mario, os parece bien, venga pues lo pensamos, de todas formas haría una votación en las redes, haría una votación en el canal, haría una votación en el grupo de Whatsapp, como digo familia, Max Weber, la información es de los compañeros de Mundo Deportivo, ¿vale? ¿Quién lo ha dicho exactamente Mario? ¿Tienes apuntado o no? Bueno que me perdonen, no sé quién lo ha dicho exactamente pero la información es de ellos, jugador interesante que suena una opción locos para el Barça, pero yo creo que hoy nos tendremos que quedar con el grosso que han dado los compañeros, con los nombres que han dado los compañeros de Mundo Deportivo, ya lo sabéis, tres pivotes, de hecho Mundo Deportivo al lado de los tres pivotes que baraja el Barça para reforzarse el próximo verano habla de dos que ya hemos hablado en el canal, Zubimendi, ojito derecho de Xavi, Bruno Guimaraes, del que ya os dije que es un futbolista muy interesante y algunos medios en Inglaterra hablaban de que podría entrar una operación en el Barça en intercambio de futbolistas, ¿vale? También lo habla hoy Roger Torres y yo en Mundo Deportivo, ahora os voy a poner la noticia para que la veáis y el último es Ederson Dos Santos, seguramente Ederson Dos Santos es un futbolista que conocéis mucho menos, mucho, mucho menos, voy a poner una foto por aquí que creo que la tengo, ¿o no lo has puesto Jaimito? ¿o no lo has puesto Jaimito? Así me gusta que te fijes. Bueno, es un jugador que tenéis en la izquierda, jugador de la Atalanta, es un jugador muy interesante, de verdad, es un jugador muy, muy interesante, tiene 24 años, está bien, últimamente el Barça solo ficha jugadores de 24 años, os interesa, hablan de que la Salernitana lo fichó por 21,4 millones de euros, a mí es un futbolista que me gusta, pero no es un futbolista demasiado posicional, o sea, es un futbolista que tiene un buen porcentaje en el pase largo, tiene un buen desplazamiento largo, abarca mucho campo, me sorprende mucho la capacidad que tiene de regate, ¿vale? Mucho, mucho, y luego encima se ha destapado esta temporada siendo un jugador muy, muy goleador, ¿no? Con esos cinco goles. ¿Jugador interesante? Sí, el jugador de la Atalanta, sí, muy interesante, 24 años otra vez, a ver que creo que nos estoy, ¿lo tenéis puesto? Sí, lo tenéis puesto, estaba leyendo yo el que no era, ahí lo tenéis, 24 añitos, un 83, mucha presencia física, puede jugar de pivote, de medio centro defensivo, de medio centro, 24 años brasileño, últimamente estamos ahí mirando mucho el mercado brasileño, ya sabéis que juega con la pierna derecha, lo mismo, renovó hasta 2026, se habla de que tiene un precio de unos 20 millones según Transformar y de que el Barça lo podría sacar por una cifra bastante parecida. Jugador muy interesante, ya te digo, pero no es un pivote posicional, no es un busquets, para que lo tengamos claro, ¿vale? No es un busquets, voy a poner por aquí la información que es de los compañeros de Mundo Deportivo, ¿vale? El artículo es de ellos, de Roger Torrio, aquí lo tenéis en pantalla, a mí no es un jugador elba loco, o sea, no me parece mal futbolista, ¿vale? No me parece mal futbolista, pero no es un pivote posicional al uso, no lo es. Entonces, claro, si está buscando un pivote posicional, porque tienes jugadores que se pueden adaptar ahí como Gundo Gang, como Frenkie o con el mismo Gabi, ¿no? Que jugó Gundo Gang, Gabi, contra el Real Trampas de Madrid, pues quizás no apostaría por este futbolista. Ahora, el Barça sí que está interesado a un jugador como Zubi Mendy y al Barça sí que le interesa a un jugador como como Bruno Guimaraes. Ya os digo, Bruno Guimaraes ha sonado muchísimo para el Barcelona en un posible intercambio. Es verdad que hay mucha información que llega desde Inglaterra sobre que el Newcastle estaría interesado tanto en Rafinha como Christensen. Rafinha sonó la temporada pasada y Christensen está sonando muy fuerte. ¿Podría ser que entrara en una hipotética operación? Hombre, podría ser, pero a mí me extrañaría, me extrañaría, ¿vale? Que es verdad que el Barça barajaría estos nombres, pero claro, me extrañaría mucho que el Newcastle te vendiera a un futbolista como Bruno Guimaraes, que es un pedazo de jugador muy, muy top. Os lo pongo aquí en pantalla. Jugador que tiene 85 millones de precio de mercado, 26 añitos, un 82. Fijaros, tiene contrato hasta 2028, ha renovado apenas el mes pasado. El mes pasado ha renovado, aquí lo tenéis, el 7 del día de 2023. Ya sabéis que ha jugado con todas las categorías inferiores de Brasil, puede jugar de medio centro de pivote. A mí me extrañaría muchísimo porque el Newcastle hoy es el club más rico del mundo y está intentando armar un proyecto en el que tenga jugadores importantes. Y ya sabéis que el futbolista ha tenido problemas últimamente con el Newcastle por ciertas apuestas, etc, etc. Entonces me extrañaría mucho que el Newcastle perdiera esta opción. Que el Barça lo está monitorizando, como dice Roger Torrello, no tengo ninguna duda, ninguna, porque el Barça monitoriza a los mejores y Bruno lo es, lo es. Es un centro campista muy, muy top, muy elegante, con muy buen toque, buena salida de balón y rodeado de Frenkie, de John Gundogan, Pedri y Gabi, Fermín, jugadores de este nivel, creo que el salto que daría sería de auténtica locura. Se le está intentando armar un equipo top, pero que este año le está costando los partidos contra equipos importantes y los está perdiendo la mayoría de ellos. Jugador muy interesante, Bruno Guimaraes, muy, muy, muy interesante, pero no tengáis ninguna duda que como he visto información, el que el Barça realmente está monitorizando es a Zodíden. Este es el futbolista que le gusta a Xavi. Según Transfermar, precio de contrato o precio de traspaso 40 millones de euros, jugador muy, 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 muy interesante, a mí es un jugador que me gusta mucho, no sería mi primera opción para el Barcelona, pero como le he dicho antes a Rafa de Culerada News un abrazo a Rafa y a toda su hinchada, que creo que sería el jugador que podría caer de pie en Can Barça. ¿Por qué lo creo? Porque es un jugador que conoce la liga. Tú puedes hablar de Kimmich, puedes hablar de Rodri, puedes hablar de grandes nombres, pero, pero, que podría ser que le costara su adaptación en Can Barça, entre otras cosas porque cambian de liga. Rodri ya ha jugado en España. Rodri no tendría ningún problema seguro en adaptarse. Seguramente Kimmich tampoco, pero creo que Zubimendi caería de pie, caería de pie seguro. El tema que Zubimendi, ya lo dijo Xavi hace tiempo en una rueda de prensa, por eso Xavi dijo que no volvería a hablar de jugadores de otros equipos, Xavi se refería a que Zubimendi necesitaba en la salida del balón de otro futbolista. Y claro, aquí seguro tendría que apoyarle Gundogan o tendría que apoyarle Frenkie de Jong. Entonces quizá el Barça necesite un pivote un poquito más posicional. Un jugador como Kimmich, un jugador como Rodri. Kimmich es la joya de la corona, no tengáis ninguna duda. Y siguen, ya os digo, diciendo en Alemania, yo hablo de noticias, rumores y fichajes, recordad, siguen diciendo en Alemania que el jugador no quiere renovar. Termina con tanto en 2025, si vas a pagar 60 millones que tiene de cláusula Zubimendi, quizá el Barça debería de pensarse, siempre hablamos, poniendo en boca lo que dijo Deco, de que cree que el Barça en el próximo mercado de fichajes de verano estará en la fórmula del 1-1. Recordad que el Barça está trabajando para que lleguen los 40 millones que la empresa, el Fondo de Inversión Alemán no ha traído, deliberó. Que ahora os lo voy a decir en un minuto, exacto, rápido, conciso y clarito para que te quede claro cuál es el problema del Barça con el fair play financiero esta temporada y si no llegan esos 40 millones la que viene. Pero bueno, Kimmich sería el hombre. Es verdad que hablan de estos tres nombres que el Barça estaría monitorizando, como dicen aquí, creo que era Roger Torres-Jo, ¿no? Siempre bien informado, por cierto, del Barça. Estos son los tres nombres que pone encima de la mesa. La acción Locos, que la tenéis ahí a la derecha, que sería el futbolista Ederson Dos Santos, jugador de la Atalanta, muy interesante. Pero claro, cuando pones a este jugador con dos jugadores ya formados que son la piedra angular de sus proyectos, es verdad que Ederson ha marcado cinco goles, que tiene buena asociación con el gol, pero no tiene nada que ver. El fútbol de Ederson no tiene nada que ver con el de Bruno y nada que ver el de Bruno tampoco en el de Zubi Mendes. Son jugadores totalmente distintos. Me gustaría que me dijierais en el chat, familia, ¿a quién ficharíais? ¿A quién ficharíais? Sé que muchos me vais a decir Mario ficharía a Kimmich, Mario yo ficharía tal, pero claro, tenéis que tener cabeza. Es verdad que el Bayern, os lo pongo por aquí, es verdad que el Bayern no ha conseguido renovar todavía a Kimmich y que termina contratando en el 25. Kimmich puede jugar de lateral derecho, puede jugar de medio centro, puede jugar de pivote. Pero recordar que Kimmich está ayudado por Goretzka en la base del cuadrado en el Bayern y cuando él se desplaza se queda normalmente Goretzka y en salida del balón sale Musiala con él. No, vaya centro del campo tiene el Bayern, por cierto. Vaya centro del campo. Al Barça le falta un pivote. Si el Barça fichara un pivote top, tendría un centro del campo, para mí, de los mejores del mundo. Un centro del campo en el que tuvieras, me lo invento ahora mismo, un Kimmich, un Zubi Mendy, de Frenkie de Jong, de Pedri, de Gabi y un jugador como Fermín que está rompiéndola. Cuidado, porque el Barça pasaría de ser un equipo este año de jugar al tran-tran a ser un equipo que yo creo que dominaría los partidos y posiblemente sería candidato a ganar la mayoría de los títulos. Ya lo fue el año pasado, ganando la Liga en la Supercopa y veremos a ver este año dónde llegamos. Porque el año pasado es verdad que también tuvimos una crisis y al final acabamos ganando la Liga sobradísimos, a falta de cuatro jornadas y ganando la Supercopa dándole un meneo al Madrid. De esos tres de la foto, Guimaraes, pero como no hay dinero, Indidi, Alejandro, el tema del dinero lo hemos hablado. Una cosa es el fair play financiero y otra cosa es el dinero. El Barça no tendría problema para poner el dinero por Guimaraes, por Kimmich, por Zubimendi, por Rodri. No tendría problema para ponerlo. El problema de verdad, el problema es el fair play financiero. Este es el problema. A ver que tengo un mensaje por aquí. Muchas gracias, Real Mobius. Te agradezco un montonazo, hermano, por los 16 meses y por la confianza. Muchas, muchas gracias. De verdad, eres un grande. De los tres, pero pudiendo venir gratis renovó con la Real. Bruno, a cambio de Rafinha, estaría bien. Súmale también a Bernardo Silva, deja de soñar, papá. No, el tema de Bernardo Silva lo pusimos ayer en la ecuación, ¿vale? Por el tema de que alguien me dijo a mí, ¿vale? Si tuvieras 150 millones, ¿a quién ficharías? Y yo ya lo dije, yo ficharía a un Rodri y un Bernardo Silva a un Kimmich y un Bernardo Silva. El salto que darías sería de locos, ¿no? De locos. Pero bueno, no me gusta Gundogan. Agüita para los likes, Mario. Venga, vamos a dar un traguito de agua para los likes. Esto no va así, Ya te lo puedo asegurar yo. El Barça va a fichar un pivote. Seguro. Y si no lo ficha, es porque no tendrá el FEPI financiero suficiente para ficharlo. Mirad, os lo voy a decir rápido para no aburriros, ¿vale? Para no aburriros. Espera, me voy a poner la noticia aquí porque estamos hablando de esto. Os lo voy a decir rápido para no aburriros. Mirad, ¿cuál es el problema que tiene el Barça a día de hoy con el FEPI financiero? Le voy a explicar rápido, ¿vale? Como expliqué ayer en el canal de Joaquín. El Barça vende un porcentaje, ¿vale? Un 24, un 24,5 de Barça Studios a Orfeus Media y a Socios.com, ¿vale? Hasta aquí era lo normal. Se consolidó esta venta, el Barcelona mantenía ese 51% del accionariado de Barça Studios, ¿vale? ¿Qué pasó? Que como después del primer pago ni Barça Studios ni Orfeus Media pagaron, ¿vale? El Barça ya había contado y la Liga había contado con esos 60 millones y la Liga liberó el FEPI financiero para que el Barça pudiera fichar. Como no llegó ese dinero, la Liga tiene bloqueado el FEPI financiero, pero no es que el Barça no tenga dinero, es que el Barça no puede inscribir porque la Liga le está diciendo al Barça que tiene que recuperar los 40 millones que faltan. Entonces, ¿el problema qué es? El problema es que el Barça habló con Orfeus Media con Socios.com para que ellos se quedaran con el 16,5% de Barça Studios, cada uno, Orfeus el 16,5% y Socios.com el 16,5% y vendiera cada uno un 8% a un fondo alemán que es Libero. Libero se quedaba con el 16%, de esta forma se quedaba Socios.com 16,5%, Orfeus Media 16,5%, Libero 16% y el Barça con un 51%. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué ha pasado? Que esta palanca no ha llegado, este dinero de Libero del fondo alemán no ha llegado. El Barça, como ya dijo Gerard y como han dicho varios compañeros, está trabajando para intentar que antes del final de año llegue alguna empresa y se haga cargo de ese dinero y la Liga desbloquee el Fair Play que tenemos bloqueado. Creo que lo he explicado para que todo el mundo lo entienda, incluso para que lo entienda yo porque a mí también me ha costado entenderlo. Sería muy fácil de entender. Hoy, Orfeus Media tiene el 16,5% de Barça Studios, Socios.com el 16,5% y Libero, aunque no ha pagado, sí ha pagado una penalización de 5 millones por no haber hecho el pago, tiene el 16% y el Barça 51. En cuanto este dinero entre, el Barça podrá podrá fichar porque en palabras de Deco el Barça está trabajando para que esto pase y el Barça estaría en el próximo mercado de verano en la fórmula del 1-1. Esto es palabras de Deco y yo os he dicho cómo está lo del tema del Fair Play financiero porque mucha gente oigo decir que el Barça no tiene dinero para fichajes y se equivoca. No es el problema el dinero para fichajes. El Barça ha vendido 800 millones con las palancas la temporada pasada. 800. Y se ha gastado 3,4 millones en fichajes. Llámame loco pero si aprendemos a sumar que creo que todos hemos terminado yendo aunque sea a primaria sabes que el Barça tiene dinero para fichajes. El problema es el Fair Play inscribir jugadores aquí está el kit de la cuestión. Entonces el tema es si tú te vas a gastar 60 millones como alguno está diciendo en un futbolista como Zubimendi oye pues quizás es el momento de meter un poquito de presión con el tema de Kimmich que no estoy diciendo que se vaya a fichar de verdad yo no digo que se vaya a fichar yo hablo de noticias rumores y fichajes pero yo para gastarme 60 millones en Zubimendi intentaría hablar con Kimmich si finalmente va a renovar o no porque siempre está la opción de pagar la cláusula de Zubimendi y si no termina renovando por el Bayern entonces ir y hacer un all-in a él. Me gusta más o un pelín más Rodri que Zubimendi a mí. Ya os he explicado muchas veces por qué. Por el juego posicional puede jugar como pivote único aunque este año le está ayudando bastante a que en el centro del campo el año pasado fue Stones cuando fueron campeones de liga. Yo intentaría hacer un all-in por Joshua Kimmich está claro que van a salir un montón de futbolistas aparte estamos en parón de selecciones y aunque haya un pequeño rumor que no haya mucha información los medios sacan la noticia es normal porque los medios también hablan de noticias rumores y fichajes es normal pero yo haría un all-in un all-in a por Kimmich así te lo digo ahora si Kimmich termina renovando pues el Barça si quiere ir a por un pivote top porque quitando estos que hemos nombrado familia decidme vosotros un pivote top un pivote top no podemos decir ni Kimmich ni Jimmendi ni Guimaraes bueno y los otros no son tanto son jugadores a un coste ¿qué pivote ficharíais vosotros? claro si Kimmich termina renovando o decide aceptar la oferta de cualquier otro club que podría pasar porque aquí hablamos del Barça pero en esto del club si Kimmich no renueva también intentarán ir a por él no tengáis ninguna duda ninguna duda de hecho también se habla de que Muxiala no quiere renovar y han puesto en boca del Real Madrid que el Real Madrid estaría detrás del joven futbolista que para mí es uno de los mejores jóvenes del mundo junto con Pedri junto con Gaby Muxiala Beers Bellingham este tipo de futbolistas van a dominar el fútbol mundial en la próxima década no tengáis ninguna duda Rodri lo hace todo él solo ya el problema de Fumakill es que cómo le quitas cómo le quitas a claro el problema es que cómo le quitas a Rodri y al Manchester City es que este es el kit este es el kit de la cuestión de todas formas Rodri a ver que lo miremos vamos a quitar a Ederson que yo creo que Ederson no va a ser un jugador que el Barça finalmente apueste por él me extrañaría no porque sea un mal futbolista es que mirad esto por favor yo creo que Rodri ahora mismo está valorado como el defensa más caro del mundo por lo menos según Transformar no he visto ninguno fijaros aquí está 75 millones Joshua Kimmich 40 millones Zubi Mendy y 85 millones Bruno Guimaraes cuidado porque Bruno Guimaraes según Transformar ya sabéis que esto no significa nada está más valorado que que Kimmich también entender que es por la edad porque ahora mismo Bruno Guimaraes tiene 26 años y Kimmich tiene 28 y eso hace que su precio baje un poquito Kimmich ya para arlar los alemanes siempre son rudos y buenos pone por aquí con Kimmich Pedro y Gundogan Gabi de Jong ahí recién podría el Barça tener juego interior faltaba más totalmente de acuerdo Jonathan Casemiro no creo que Casemiro vamos a ver qué pasa porque parece que va a estallarle en las manos a Ten Hag el tema del Manchester ya se está hablando que el Manchester está preparando ahora en el mercado de invierno que le hablamos ayer el fichaje de Todibó Varane podría salir rumbo a Arabia Saudí y se habla de que algún futbolista en el centro del campo podría salir del Manchester veremos a ver lo que termina pasando he visto vídeos de Vermeeren y es como una mezcla en Tribus y de Jong sabe salir con el balón en los pies y también con los pases bueno de hecho Vermeeren es un jugador que ha sonado para el Barça y seguirá sonando Vermeeren es uno de los mejores pivotes para mí jóvenes que el Barça puede traer porque creo que le vendría muy muy bien pero también me pasa con el futbolista holandés que está sonando hoy con Marta a mí me pasa que es un jugador que creo que le podría le podría venir muy bien al Barça porque entre otras cosas van a empezar a jugar vale muchas gracias Rafa te lo agradezco Rafa nos ha pasado un clip te lo agradezco muchísimo Mario cuando piensas que le superaremos en la clasificación al equipo del régimen yo pienso que dentro de cuatro jornadas estaremos por encima de ellos en la clasificación hombre Armand no soy rappel si lo fuera seguramente estaríamos haciendo una fiesta ahora mismo en directo porque me habría tocado la quiniela la bonoloto la lotería el torneo de la galleta y hasta el rasca de aquí debajo de mi casa pero no lo sé yo ya os lo dije yo creo que con la vuelta de Frenkie de Jong y con la vuelta de Pedri en el once pero un Pedri que ya esté más rodado no el Pedri que hemos visto en los últimos partidos el otro día Pedri de los nueve balones que toca pierde ocho en la primera parte luego es verdad que estuvo mejor el partido contra el Alavés un Pedri que ya esté en Prime un Pedri que esté rodado yo creo que el Barça va a ir hacia adelante el Madrid lo estaba diciendo esta mañana en Radio Marca y la gente me toma cachondeo el Madrid es un equipo que no está jugando nada en serio yo estoy viendo mucho los partidos del Madrid ¿sabéis que si el Madrid fuera una apisonadora? os lo diría os lo diría pero es que no es así el Madrid está viviendo de errores arbitrales que le caen siempre de cara no entiendo muy bien por qué ya lo sabéis y sobre todo de los goles de Bellingham cuando no se producen estos errores arbitrales o no hay gol de Bellingham al Madrid le cuesta al hígado ganar un partido porque le cuesta muchísimo lleva muchos años jugando con un delantero como Benzema jugando en un 4-3-3 con Rodrigo por una banda o con Valverde por una banda y con Vinicius Pepito Piscina por otra y ahora no lo tiene ahora no tiene esa referencia de nueve arriba al Madrid le está costando más de lo que creéis si tú le quitas la asociación con el gol que tiene Bellingham que no es normal ya os lo dije de esta temporada al Madrid le cuesta de hecho el año pasado os lo dije el Madrid el año pasado os comenté que en cuanto a se enfrentara equipos importantes le iba a costar ganar la gente es que le ha ganado al Liverpool es que le ha ganado al Chelsea pero aquí el Liverpool le ganó aquí el Chelsea le ganó si en la fase de grupos perdió contra el Serie y empató contra el Leicester en una fase de grupos que era de risa su grupo era de risa y a nosotros nos tocó el Inter que a la poste fue finalista y nos tocó el Bayern de Múnich ya empezamos la primera jornada con un penalti que no le pitaron a Dembélé con la mano de Donfres entre otras cosas por eso os digo que yo analizando los dos equipos no veo de verdad tanta diferencia entre un equipo y otro no lo veo no lo veo el tema está que nosotros vivimos mucho de Lewandowski por ejemplo y aunque Lewandowski es un tío que nos ha hecho ganar más de 10-12 puntos pero este año sus 7 goles pues son escasos es verdad que las lesiones y el bajo rendimiento del equipo ya lo dijo Xavi en rueda de prensa ha hecho que nos cueste que nos cueste saciarnos con el gol pero un Barça en prime un Barça en el que recupere la línea de 3 que la vamos a recuperar en la mayoría de los partidos ya os lo dije y lo hicimos contra el Alavés veremos a ver si finalmente Gabi no recupera esa posición en mando izquierda en algunos partidos para darle descanso a yo a Félix y el Barça será un equipo mucho más sólido ahora jugar mejor vamos a jugar mejor a poco que empecemos a jugar porque hoy no jugamos a casi nada es la realidad tú ves cualquier partido del Barça y siempre hay cosas positivas para analizar siempre hay cosas positivas para analizar pero el juego no es lo mejor de ellos también te lo digo ahora que un equipo tan mal como está el Barça que ha llegado a tener 7 jugadores titulares lesionados titulares y están solo 2 puntos del Madrid cuando todo el mundo vimos que en el Clásico con 1-0 nos roban un penalti clarísimo Araujo si el Barça hubiera ganado ese partido igual nos estaríamos riendo nosotros de todo lo mal que vamos y estaríamos por encima del Madrid pero bueno esto es easy y ya sabéis que no me gusta hablar de easy Benacer del Milan también podría ser muy buena opción a Florent no le pasaría el equipo del régimen le tiene que quitar unos cuantos títulos si hay justicia así será veremos ¿por qué no se balaza Gaby de pivote o doble pivote con De Jong? pues a ver Juanfran esto me gustaría analizarlo un día en el canal sobre todo con vídeos tendríamos que hacer una plataforma morada ya lo sabéis porque YouTube no lo puede hacer por tema de copy YouTube tiene muchas cosas buenas pero esta no es una de ellas es la realidad y podríamos poner el partido y analizar me gustaría analizar un día el partido del Real Madrid con vosotros y vosotras por supuesto el partido del Real Madrid y el Barça es infinitamente superior infinitamente superior durante casi 70 minutos con Gaby jugando a la base del cuadrado con Gundogan pero luego el físico el fondo de armario del Madrid se impuso y luego el gol de Churro que te marcó Bellingham si no se partió no lo pierdes y por supuesto el penalti que no le pitan a la ujo porque te vas con 2-0 3-0 la primera parte y veríamos a ver si yo remontaría el partido pero me gustaría hablaros un poco más de técnica y táctica porque al final yo creo este canal entre otras cosas para hablar con gente del Barça de cualquier parte del mundo pero al final a mí lo que me gusta es la técnica y la táctica ya lo sabéis esto es Sota Caballorré yo me paso horas analizando un partido del Barcelona incluso el partido del Alavés dentro del partido del Alavés hay cosas buenas sí en ese partido hay cosas buenas a la mayoría es muy malo de hecho ayer en el canal de Joaquín el otro día con Yannick que lo tendríamos aquí narrando los partidos del Barça dentro de poquito ya que sabéis lo que ha pasado con Tomás el otro día yo le estaba comentando porque hay mucha gente diciendo que yo lo entiendo hay mucha gente diciendo Mario es que se equivoca Xavi poniendo a Koundé en el centro en vez de poner a Araujo porque tenía que haber puesto a Araujo tiene razón en lo que dices pero deberías de intentar ver o visualizar por qué Xavi hace esto porque todos sabemos que Koundé es mejor lateral que Araujo y todos sabemos que Araujo es mejor central que Koundé entonces si Xavi pone a Koundé en el centro tiene que haber algún motivo no es que Xavi haga así y diga tú aquí yo lo que creo bajo mi humilde opinión es que Xavi intenta tener mejor salida de balón y Koundé saca mejor la pelota que Araujo por eso lo puso por el medio ¿cuál fue el error para mí? hacer el cambio tan tarde porque tú puedes plantear que Koundé salga con el balón por el medio y que Araujo juegue en banda derecha es lícito lo puedes hacer pero si ves que Samu le está comiendo la tostada Koundé coño cámbialo ya o sea no esperes porque casi nos hacen tres goles en los primeros cinco minutos eso te tienes que dar cuenta ya sobre el tapete y es una de las cosas que sí que creo que Xavi tiene que mejorar el partido a la vez fue flojo como pone por aquí Dream Team sí pero hay cosas que estuvieron bien sobre todo sobre todo la garra y el punto norte de un equipo que estando como está que no tiene el fútbol más exceso que tiene a su mejor centrocampista lesionado que es Frenkie de Jong fue capaz de imponerse tanto el gol que marcó el otro día Araujo en los últimos minutos como remontando un partido porque acordaros que el Barça empieza perdiendo 0-1 y esto si lo hubiera hecho cualquier otro equipo de la capital que juega con la complacencia arbitral desde 1902 se estaría hablando del 90 y Ramos que se ha hablado aquí durante tanto tiempo ¿entendéis? por eso os digo que yo entiendo que hay que ser autocríticos que hay que ser crítico con el equipo que hay que exigirle más que somos el Barça coño y el Barça busca la excelencia pero a veces a veces cuando no puedes conseguir lo que quieres pues deberías de conformar con lo que tienes ¿no? siempre quieres tener más siempre quieres jugar mejor pero de momento seguimos líderes de grupos dependiendo de nosotros en Champions y estamos a solo dos puntos del Real Madrid yo creo que podemos ser y debemos ser autocríticos pero una cosa es ser autocrítico y otra ser un romper todo ¿no? creo que hay hay formas distintas de defender al Barça y formas distintas de criticar al Barça ¿no? así pienso yo o cada uno que haga lo que le dé la gana no entiendo lo de Gundogan cuando hay parones a ver quién dice más tonterías ahora lo hablamos ¿no te preocupáis? el Ales tiró una sola vez a puerta esto es un dato que yo he dicho muchas veces y el otro día me mufaron en el canal de Joaquí no pero es que la sensación de peligro pero bueno a ver que yo lo entiendo si lo de la sensación de peligro está muy bien pero es que el Alavés te dispara una sola vez entre palos una y te marca el gol porque muchas veces nosotros tiramos 22 veces y la gente escuchó en el canal que dice es que hay que ser más efectivos es que joder cuando ellos no son efectivos seguimos teniendo la culpa nosotros está claro que hay poco bueno que sacar del partido del Alavés poco bueno pero hay cosas buenas hay jugadores que empiezan a asociarse cuando salta la segunda parte cierto futbolista empezamos a ver a Pedri jugar mucho mejor porque era un jugador que en la primera parte fue un auténtico desastre y luego el tema de Gundogan el tema de que te marque Brian en el segundo 17 y te marca el Alavés en el segundo 18 aquí tiene que ir a ese vestuario y pegar un grito y decir señores que nos ganen por fútbol pero por cojones no no puede ser que te marque Brian en el Granada en el segundo 17 y Samu con el Alavés en el segundo 18 no tiene sentido esto es una falta de intensidad muy muy importante y yo siempre os digo lo mismo ¿tiene la culpa Xavi de que te marquen un gol en el segundo 17? no ¿tiene la culpa Xavi de que te marque un gol en el segundo 18? no ¿pero tiene la culpa Xavi o sea Xavi perdón de que te marquen esos goles? sí sí porque siempre digo lo mismo cuando a ti te pasa una cosa te pasa porque en la vida pasan cosas y en el fútbol también cuando te pasa dos puede ser casualidad pero cuando te pasan tres ya hay un puto patrón ¿entendéis? no pasan tres cosas por casualidad y al Barça le falta salir intenso a los partidos y es verdad que Gundogan para mí el otro día hizo unas declaraciones que yo le compro cada palabra pero se equivoca donde las hace y como las hace estas declaraciones en el vestuario porque están aprovechando de hecho el periodista turco este que ha dado la noticia el que se quiere ir a la Galatasaray se está apoyando en esto en el parón de selecciones ¿entendéis? en el parón de selecciones ahí me das noticias hay que sacar cualquier noticia aunque sea un pequeño rumor te lo lanzan ¿vale? todos los medios lo hacen y es normal porque todo el mundo tiene que comer y es lícito es lícito lo que pasa es que claro cuando hay ciertos medios que lo hacen de forma reiterada o ciertos canales que lo hacen de forma reiterada pues al final pierdes tu credibilidad ¿no? yo por eso siempre os hablo de que hablo de noticias rumores y fichajes siempre Gabi no está preparado para ser pivote todavía es interior justo Gundogan perdió un balón lamentable bueno de hecho el gol viene por un error de Gundogan la culpa de meter un pelotazo en la primera posesión es culpa de Xavi la ratataca escúchame escúchame no os dejéis comprar no os dejéis comprar el mensaje si esto es una opinión tuya totalmente respetable pero el Barça lo hemos explicado muchas veces el Barça esta jugada ya la hizo un partido anterior y esta jugada la vimos en el Barça de Guardiola y esta jugada la ha hecho Johan Cruyff de hecho Johan fue el primero que se quejó del entorno lo ha hecho Xavi todo el mundo matando a Xavi es que Xavi no se puede quejar de que el entorno no sé qué lo hizo Johan y nos callamos no mirad Xavi lo que busca es que sabe que al Barça las primeras jugadas le cuesta porque el Barça normalmente históricamente saca hacia atrás no saca hacia adelante saca hacia atrás intenta generar ese fútbol posicional y superar las primeras líneas de presión ¿qué intenta Xavi en la jugada con Talares? Xavi lo que intenta es desplazar la pelota que haya una segunda jugada ¿vale? y en el rechace ya tenga siete jugadores en campo contrario del Barcelona y los obligues a jugar en 35, 30, 40 metros esto es lo que busca Xavi ¿se equivoca Xavi en esa jugada? no no Xavi se equivocan muchas cosas en el partido pero no en esa jugada Xavi lo que intenta es desde el inicio meter presión alta y segunda jugada a la aves el error lo comete Gundogan cuando le viene la pelota de cara y se pone a hacer el indio y otra te la vuelta la tocas atrás te desplazas un poquito a la derecha te la vuelven a dar y sales con jugada limpia ahí el error lo comete Gundogan no Xavi de verdad no Xavi es lo mismo que lo de Koundé que os he dicho antes Xavi intentó poner a Koundé para tener mejor salida de valor el error de Xavi es no darse cuenta antes ves que Samu te está comiendo la tostada cambia y pone Araujo aunque salgas peor la pelota de hecho fijaros como viene el primer gol del Barça el primer gol del Barça es un centro perfecto de Koundé en banda derecha que Araujo no te lo hace porque Araujo tiene muchas cualidades pero no tiene ese don del centro y el golazo que marca a Lewandowski que luego hizo el gesto el geofesto ya ni hablar Mario el gesto feo que hizo y tal pero en fin ¿qué ha pasado con Gundo? lo hablamos Mario tú puedes pegar un pelotazo pero si te das cuenta se colocan mal y eso es error de Xavi bueno no sé a qué te refieres Iván exactamente se colocan mal como en el saque o durante el partido ¿crees que van a suicidar a Villarejo? Paul esto es feo en serio estos comentarios aquí no estás hablando de algo muy serio ¿vale? con el gran Frenkie en el campo nunca hubiéramos perdido el clásico lo digo con la mayor convicción y no por ser ventajista ¿no? no tienes pruebas pero tampoco ninguna duda ¿no Armand? yo estoy de acuerdo en que seguramente el Barça hubiera sido capaz de dominar mucho más el centro del campo con un Frenkie de John Gundogan Gabi el Barça hubiera dominado al perdón al Madrid seguro ¿eh? vamos con los live y que al Barça nos ponen por aquí muchas gracias muchas muchas gracias el fútbol es un deporte de fallo las segundas jugadas son clave totalmente de acuerdo pero bueno familia con el tema de los pivotes defensivos ¿vale? que no me quiero ir porque hoy el tema es es esto ¿qué pivote defensivo top? ¿se ve o no se ve? porque a mí no me sale como que se esté viendo ¿no eh? voy a cambiar ¿qué pivote es el que ficharíais vosotros? ¿y cuántos gastaríais por él? esto es lo que me preocupa Barça experto en revalorización de futbolistas desconocidos hay que ir pensando en pedir porcentajes de vendas futuras bueno de hecho recordar que hace poquito salió un porcentaje de qué equipos habían incrementado su plantilla y el primero era el Barça con un 74% de valor ¿eh? no está mal ¿eh? alguien me dice qué pasó con el título pone adiós Gundogan Iván ahora vamos a ello de verdad tranquilidad calma ¿qué queréis? ¿queréis que en 10 minutos hablemos de todo? de verdad aquí normalmente los directos suelen durar dos horas Mario ¿qué tiene de malo decir que van a suicidar a Villarejo? es lo que pasa en la vida real con la gente que desafía al poder ya David pero es que esto es un canal de fútbol claro es que esto es un canal de fútbol podemos hablar en cualquier otro momento en Discord por WhatsApp por teléfono o donde tú quieras pero es que esto es un canal de fútbol hablar de esto no creo que sea el sitio idóneo no lo creo buenas tardes dejo mi like nos pone Luis por aquí Mario Lobozca o Party ¿cómo lo ves? grande Joaquín muchas muchas gracias por pasarte eres un grande tío muchas muchas gracias abrazo grande hola Mario no sé si pudiste algo de pelo o que estás excesivamente guapo espero que tengas buen stream Tete muchas gracias por lo de guapo seguramente tú tengas que ir a la óptica ¿vale? a graduarte la vista guapo con 20 años ahora mismo no tengo bastante difícil ¿no? hola Mario no sé si te pusiste algo en el pelo Joaquín de Vox Tuvimendi nos pone por aquí Joaquín buenas rey ojo Joaquín que me han pasado por aquí por privado lo que dice lo que dice a ver esto a ver ¿qué os parece? ¿cómo lo puedo poner esto tío? ¿puedo poner ¿puedo poner pestaña? lo que dijo ayer Gerard ¿podemos poner pestaña? a ver si me deja a ver presento estamos ahí haciendo el indio perdonad perdóname Rafa que se ha visto ahí durante unos segundos algo que no me gustaba de que se viera vamos a quitar esto presentar archivo de vídeo escritorio a ver si a la noche pudiéramos hacer como una mega tertulia con Joaquín con Vidiella con Barça hoy con Cerebro Cule con Balón de Ícaro con Isam con más que pelotas por semana a la noche pudiéramos hacer como una mega tertulia con Joaquín con Vidiella con Barça hoy con Cerebro Cule con Balón de Ícaro con Isam con más que pelotas si quisiera Víctor Palacio ¿sabes? juntarnos todos no hacer nuestro chiringuito pero sí la comunidad Barça que buscáramos un día cada 15 días a lo mejor o una vez al mes que tuviéramos que tuviéramos como una mega tertulia de todos de todos los que hacemos culés que hacemos el contenido culé ¿qué os parece la idea familia? ¿qué os parece la idea? a mí me parece una idea cojonuda cualquiera que defienda la marca Barça cualquiera de los que de verdad defendemos al Barça que no seamos vendedores de humo me parece muy muy interesante lo que dice lo que dice Gerard muy 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 interesante me parece que sería la hostia habría que ir a ver dónde lo hacemos cómo lo hacemos pero me parece una idea buenísima por cierto si no habéis visto la entrevista os recomiendo que vayáis al canal de Joaquín en su directo es posible que igual mañana reaccionamos o esta noche si hacemos algo reaccionemos a la entrevista de Joaquín en la morada ya lo sabéis en YouTube no se puede hacer pero me parece muy muy top muy muy top ir a Spider pues no lo sé no lo sé habrá que preguntar a Spider Cule familia habrá que preguntar a Spider Cule porque últimamente por cierto nos ha nombrado nos ha nombrado a Spider Cule a los que defendemos al Barça de Xavi pero bueno Alberto de Siempre Blogranas les ha dedicado un vídeo también les ha dedicado un vídeo muy 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 interesante muy 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 interesante pero bueno bueno familia vamos a hablar un poquito del tema este del tema porque es verdad que Miguel Sanz estaba hablando hoy sobre el tema de Joao Félix sobre que el Atlético están bastante bastante nerviositos con el tema de Joao Félix hoy nos contaba como digo Miguel Sanz que el Atlético de Madrid andan nerviosos con el futuro del portugués de hecho en apenas dos días hemos visto como los dos máximos exponentes del Atlético de Madrid Enrique Cerezo y el Cholo Simeone hablar sobre el futuro de Griezmann el Atlético pagó por el portugués unos 120 millones de euros y según esta información pretendía vender al jugador por una cifra cercana a los 85 millones pero que actualmente rebajarían la cifra por debajo de los 70 cifra que ya os adelanto yo que el Barça no va a pagar por Joao Félix entre otras cosas porque sabe que tiene ventaja la negociación con el club madrileño desde el club parece que hay acuerdo del futuro con el portugués y no hay ninguna prisa por entablar negociaciones con el Atlético de Madrid ni Joao desea volver al Atlético ni al Atlético desea repescar al portugués Simeone no lo quiere dentro del vestuario porque la afición rojiblanca ya manifestó que no quiere al futbolista después de su declaración de amor al Barça mira a mí el tema el tema este de la noticia que saca hoy ¿quién hemos dicho que era? perdona Miguel Sanz que creo que es del periódico Sport me parece que es lo que todos pensamos ¿no? todos pensamos que que Joao Félix no va a volver al Atlético de Madrid el que piense que Joao Félix va a volver al Atlético de Madrid en mi opinión creo que se equivoca pero creo que se equivoca por bastante espero espero que termine haciendo una buena temporada y termine finalmente quedándose en el Barcelona pero ya os digo la aficionada del Atlético de Madrid no lo quiere de hecho tenemos algún suscriptor que es del Atlético de Madrid y me habla pestes o mi vecino Antonio por ejemplo que es abogado me habla pestes de Joao Félix que no lo quiere que si es necesario que lo regalen pero que no lo quieren en Can Barça entonces aquí el Barça ya os lo digo como dice Miguel Sanz yo creo que el Atlético de Madrid está bastante nervioso está muy nervioso porque esperaban sacar por un futbolista que pagaron creo que fueron 126 millones de euros cerca de los 80 y ahora ya empiezan a hablar por debajo de los 70 aquí el Barça es el que tiene la sartén por el mango el Barça tiene la sartén por el mango y yo creo que lo que tienen que hacer muchas gracias te agradezco Carlos muy buena idea lo que dice Gerard a mí también me parece muy buena idea yo creo que el Barça tiene la sartén por el mango y si el Barça final de temporada porque igual que pedimos tiempo para Xavi hay que pedir tiempo para Cancelo y para Joao Félix si luego no dan rendimiento a final de temporada cuando se saquen las notas que es el final de temporada no ahora el Barça pues seguramente se piense en quedarse con uno con otro pero lo que está claro que se está revalorizando mucho Joao Félix por cómo jugaba en el Atlético de Madrid y eso hay que ver las declaraciones de Simeone donde hablaba de que el jugador ahora mismo está presionando que es un futbolista que llevaban 3 años esperando en el Atlético de Madrid que se pongan nerviosos calma ya nos la hicieron ellos con el tema de Griezmann sabiendo que teníamos que pagarle 41 millones de sueldo pues ahora el Barça se lo tiene que hacer con Joao Félix el Barça tiene que estar tranquilo decirle al Atlético de Madrid que oye mira cuando termine la sesión que se vaya Joao Félix para allí que se vaya Joao Félix para allí y ya está que se vaya Joao Félix y luego Joao Félix diga señores ustedes si quieren que yo salga solo quiero salir al Barça veréis como finalmente lo traspasan por una cantidad asequible hace poco de hecho fue ayer mismo salía información desde varios medios de que el Manchester City habría tasado a Cancelo en 30 millones de euros que muchos me decíais yo pagaría 25 bueno joder si pagarías 25 vas a perder a un jugador como Cancelo por 5 millones más o quieres a Cancelo o no pero si lo quieres entre 25 y 30 no me parece un precio desorbitado es verdad que hay algunos medios en Madrid que están hablando afines al Atlético de Madrid que están hablando de que al jugador le quedarían cerca de los 40 millones de amortización al Atlético de Madrid como digo es información de allí no es información mía esto podría hacer que saliera por la cantidad que quede de amortización hombre yo os lanzo yo os lanzo esta pregunta ficharíais a Joao Félix si fuera cierta esa información que no tiene por qué no serlo porque ya os digo suele estar muy bien informada esta persona aunque suele hablar mucho del Madrid también pero suele estar muy bien informado sobre el Atlético de Madrid ficharíais a los dos Joao si tuvieras que pagar cerca de los 70 millones de euros me gustaría escucharos y ahora sí que aprovecho familia porque estoy disecado os pongo un poquito la música y mientras me lo ponéis en el chat le echo un tronito al agua venga ponedme en el chat ficharíais sí o no por cerca de esos 70 millones de euros a Joao Félix y Cancelo el que ponga que sí entiendo el por qué sí el que ponga que no me gustaría saber el por qué no sé cómo mola la taza mirad el último hijo de Krypton está guapa regalito de mi chat venga a ver qué opináis por aquí a ver qué ponéis si fuera como dices sí bueno Chris yo es que hablo de las noticias que han dado la noticia que dieron sobre Cancelo y esta información que habla de lo de Joao Félix 70 millones el Barça no va a pagar por Joao Félix eso lo tenemos todos claro todos tenemos claro que el Barça no va a pagar 70 millones por Joao Félix eso tenerlo claro de hecho recordar que esto es información de primerísima mano que Xavi el que pidió es a Cancelo a Cancelo Joao Félix él estaba bueno si viene si viene me traes un lateral derecho y un pivote que venga pero la información era que quería Cancelo pero 70 millones el Barça no va a pagar hola Mario ¿qué significa que el aporte florentino se retiran de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol? Irving te recomiendo que veas el directo de ayer el directo de ayer hablamos sobre esta información esto es noticia de ayer hoy hablamos de las de hoy pero ya te adelanto directamente se van y van a dejar de ejercer ese cargo en la Federación Española de Fútbol porque cuando pasó el tema de Rubiales ¿vale? no solo lo que pasó con la jugadora de fútbol también lo que pasó en el palco este tío tocándose los huevos ahí con la reina y con la futura reina de este país ¿vale? yo creo que tenía que haberlo cesado de forma inmediata el artículo de la Federación Española de Fútbol hay uno de los artículos que dice que se tenía que haber convocado elecciones y no se ha hecho entonces hay que esperar prefiero a Isco antes que a Joa Félix bueno Isco antes que a Joa Félix ahí me lo has dicho todo Joa Félix es bueno pero creo que acabará causando problemas en el vestuario gracias a ti por pasarte Félix ni caga Cancelo podría ser el Barça no curió a ver perdón toda la amortización pendiente de Griezmann tuvo pérdidas pone por aquí no porque quiere un jugador ya pero recuerda Atop que tienes que entender que el Barça aceptando los 20 millones que le daba el Atlético de Madrid se ahorraba durante dos años los 41 millones de euros según los medios ¿vale? que había que pagarle de sueldo a Griezmann claro es una operación en la que te has quitado 82 millones de euros en dos temporadas más 20 que te pagan de traspaso hubieras tenido una pérdida en cuanto a caja de 100 millones 102 por eso el Barça traspasa a Griezmann por 20 en vez de por 40 porque se quería ahorrar la ficha y al Atlético de Madrid le va a pasar lo mismo porque es verdad que Joao Félix no es de las fichas más más altas del Atlético de Madrid pero tiene una ficha por encima de los 10-12 millones de euros en el Atlético de Madrid que se rebajó para fichar por el Barça se lo van a quedar ahí se lo van a envainar cuando no lo quiere el entrenador no lo quiere la afición y no lo quiere el presidente claramente no lo querrán sacar ahora que si se revalorizan el Barça van a haber otros equipos que toquen a la puerta tenerlo claro van a haber equipos que toquen a la puerta yo lo veo clarísimo ya os lo dije para mí mi primera opción tiene que ser quedarse con Cancero porque Cancero te da variantes tácticas de hecho Xavi lo ha colocado en 5 posiciones distintas Cancero te da la opción ¿vale? te da la opción de poder ubicarlo en banda derecha en banda izquierda de interior ayudando en la creación en esa base del cuadrado o incluso jugando de extremo es la opción que te da Cancero John Felix es un crack un crack que se rasca las pelotas después de un partido bueno pone por aquí Mario Spider te confunde con Alberto ayer dijo con cerebro culé el calvito si haría un directo me gusta su forma de pensar si me nombró me nombró Paco me nombró en su vídeo seguro Mario me gustan esas tres opciones para el pivote pero habría que plantearse a Rodri si le apetece el clima mediterráneo yo no pagaría más de 60 millones por los dos para mí no es un jugador diferencial y está sobrevalorado pues os vuelvo a lanzar la pregunta os quedaríais con Cancelo o os quedaríais con yo a Felix creo que aquí vais a ganar de goleada creo que aquí la goleada os la vais a llevar creo que aquí vais a pedir que se quede Cancelo pero bueno aprovecho ya no os pongo ni la musiquita ya lo sabéis decidme cuál de los dos a Felix Alberto a Felix hostia esto si me ha sorprendido esto si me ha sorprendido muchísimo ¿has visto el canal de Luis que enfoca en las obras del Camp Nou? no no, no, no no lo he visto ¿y tiene gente? ¿solo con las obras? no, no yo Cancelo los dos si se puede yo también los dos Dream Team yo también Cancelo no disrumpe el juego defensivo colectivo y Felix menos porque no hace la diferencia cuando las papas queman hostia como me encanta vídeos Quique Cancelo fichado y Felix cedido Mario si en el directo de ayer en la noche creo que te confunde con Alberto ah bueno está empezado a chochear buenas Mario me quedaría a Cancelo sin dudar nos pone Gamer 80 personas tiene ahora mismo increíble increíble ¿en serio? ¿en serio? ¿cuántos tenemos nosotros en Twitch? 203 tenemos ¿sí? 900 y pico ¿no? bueno esto va cambiando ya lo sabéis en YouTube bueno a los dos yo a los dos varios saludos nos pone Víctor el Madrid no hace más que tener un equipo de fútbol femenino que empieza los robos una vergüenza lo de ayer lo hemos hablado Víctor ya lo hemos hablado ¿vale? os lo vuelvo a poner para la gente que estaba durmiendo o que estaba en Narnia ¿vale? el Madrid ayer el Real Madrid el club de fútbol su partido con este penalti esto es fuera del área el área de la la línea del área es lo que tiene enfrente y pitando en un fora de juego a una jugadora del Chelsea así ganó el Madrid ayer mismo en fin lo de siempre hemos hablado familia de Florentino Luis un futbolista que su representante ha dicho que el Barça lo tuvo en cartera es uno de los clubes algo que ya os comenté hace mucho tiempo de Matt Wiffer información de perdón de Sport donde habla de que el jugador de Países Bajos interesa al Barça una acción muy buena coste cero ¿vale? también los compañeros del Mundo Deportivo hablan sobre esta noticia sobre que el Barcelona estaría monitorizando a estos tres futbolistas os lo dejo ahí en pantalla para que lo veáis ¿vale? hablan de los tres tanto Zubimendi como Bruno Guimaraes como son dos santos y también que el Atlético Madrid anda bastante nervioso con el tema de Joao Félix un Joao Félix que ya os digo un Joao Félix que ya os digo que va a hacer todo lo posible por quedarse en el Barça cuando este jugador hizo las declaraciones diciendo el Barça sí es el equipo de mis sueños me encantaría jugar allí ojalá se diera antes de fichar por el Barça ya os dije va a ser muy difícil que este tío no venga porque entre otras cosas ¿cómo va a retener al Atlético Madrid un jugador que ha demostrado su amor por un equipo como el Barça? esto me parece me parece unas declaraciones bastante dilapidantes y esto que estáis esperando muchísimo durante el directo ya os digo yo que a mí me parece una bomba de humo como cualquier otra sinceramente me parece bomba de humo esta información que llega desde Turquía ha hecho saltar las alarmas de más de uno por el futuro de Ikay Gundogan y es que en Turquía aseguran que Gundogan quiere irse del Barça e iría rumbo al Galatasaray más concretamente en las informaciones del periodista turco Burhan Kaz Terci creo que se dice así si no que me perdone esta misma información habla de que Gundogan dijo que estaba preparado para hablar con el Barça de este tema o sea de su salida el Galatasaray haría todo lo posible por incorporarle y que sería un golpe de efecto tremendo ante su afición incluso este mismo periodista ha asegurado que el Galatasaray se reunió con Gundogan en Alemania tras el partido ante el Bayern para explorar la situación y dar pasos para su contratación bueno como siempre os digo finalmente ha salido el entorno del futbolista no me extrañaría que saliera él o su mujer porque él ya salía a desmentir a ciertos periodistas y Sara Gundogan su mujer también salió diciendo que no tenía problemas en Camp Barça con nadie bueno finalmente el entorno de Gundogan ha salido a desmentir totalmente la noticia diciendo que ya Gundogan está feliz en el Barça asegurando que tiene contrato hasta 2025 y que encima tiene opción a ampliar una tercera temporada siempre que el futbolista y siempre que el Barça lo crean lo crean necesario mirad yo no entiendo no entiendo de verdad la moda esta que hay de atizar al Barça de atizar a los futbolistas del Barça con falsas noticias sinceramente que el futbolista a lo mejor el día de mañana cuando se jubile se quiere ir y jugar y retirarse con la camiseta del Galatasaray oye pues podría pasar podría pasar que se retirara con la camiseta del Galatasaray podría ser pero de ahí a que algún dogan se haya reunido con ellos como dice este periodista turco que yo creo que lo único que quiere son likes son follows y que la gente lo mime un poquito diciendo que si quiere ir del Barça creo que no tiene mucho sentido yo entiendo que las declaraciones de Icai le dieron bastante pólvora a muchos medios pero ya tenemos bastante con los medios de la carga en España para que vengan periodistas turcos desde Turquía avisando y diciendo que el Barça perdería Icai Bundogán porque según la información de este periodista Icai Bundogán ficharía por el Galatasaray a mí me parece ya os digo me parece una bomba de humo no sé qué os parece a vosotros me gustaría saber que Icai que va ponen por aquí en fin qué os parece a vosotros la noticia ya sabéis a mí me parece una bomba de humo como cualquier otra el tema de que Icai Bundogán se vaya a ir del Barça se irá seguramente algún día se irá pero hoy no tiene mucho sentido de verdad no tiene mucho sentido el Barça no ha apostado muchísimo y ha negociado muchísimo para traer a Icai Bundogán de hecho le hizo un hueco en la masa salarial en la mermada masa salarial que tenemos actualmente no veo que el Barcelona teje salir al futbolista otra cosa que el Galatasaray tenga y ponga 50 kilos y el jugador si quiera ir pero me extrañaría que Icai Bundogán que tenía como ya os conté hace mucho tiempo en el canal ofertas de 5 o 6 de los mejores clubes del mundo para poder fichar por ellos finalmente se decanta por el Barça porque según él su sueño él ha dicho mi sueño lo estoy viviendo que era fichar por el Barça para irse al Galatasaray otra cosa es que termine su contrato y decida finalmente ir a jugar a Turquía ¿sabéis que él es turco? ¿vale? bueno juega con Alemania es alemán de origen turco esto podría pasar pero no va a pasar como está diciendo este periodista ni en este mercado de invierno como alguno asegura ni en el próximo mercado de verano me sorprendería muchísimo en el fútbol todo puede pasar pero me parece una bomba de humo de hecho ningún medio aquí en España se hace eco de la noticia simplemente lo que hacen es replicar la información de este periodista ¿no? noticia de verano y de parón de selecciones es mentira ¿cómo se va a querer Gundogan? estamos locos Gundogan juega muy retrasado su posición cerca del área Edison aquí estoy totalmente contigo cuando Gundogan recupere su posición en el centro del campo y juegue de interior vamos a ver al mejor Gundogan que de hecho sus números no son malos en el Barça ¿es verdad que le pedimos más? sí pero ¿cuánto lleva aquí? dos meses y medio tres meses y que hay Gundogan su mayor participación en cuanto a asistencias en el City fueron cuatro en el Barça lleva tres o sea está cerca de igualar los números del City seguramente los pasará necesitamos recuperar a Frenkie de Jong sí o sí porque Frenkie de Jong hace mejor a todo el mundo hace mejor a Gabi hace mejor a Pedri hace mejor a Oriol Romeo hace mejor a Gundogan y cuando esté en la base del cuadrado veremos a ver quién lo acompaña porque empezamos la liga jugando Frenkie y Oriol pero visto el nivel de Fermi visto el nivel de Gabi y visto el nivel que te puede dar cuando esté recuperado Pedri tengo dudas de que Oriol Romeo siga jugando en ese centro del campo en la base del cuadrado del Barça de hecho ya sabéis que hace poquito el DT director técnico no el entrenador aquí no aquí el DT es el director técnico del Girona dijo que no ve descabellada la operación de recuperar a Oriol Romeo no me extrañaría sinceramente no me extrañaría yo soy de los que defienden a Oriol creo que con la vuelta de Frenkie va a ser más importante de lo que está siendo hasta ahora pero es verdad que los números son los que son el bajón que han tenido ciertos futbolistas entre ellos Oriol o entre ellos Valde pues es importante y notable de hecho a Valde andó un toque de la selección no yendo a estos partidos de clasificación de la Eurocopa y el otro día Xavi eligió a Cancelo en banda izquierda por Valde esto es un toque de atención pues hombre puede ser pero también podría ser que como Cancelo en vez de meter los centros de fuera hacia adentro porque es derecho los mete de dentro hacia afuera pues claro tiene muchas más facilidades a la hora de rematar de hecho todos esos centros que fueran al segundo palo si el Barça hubiera tenido un jugador un buen cabeceador en segunda línea el Barça seguramente hubiera creado muchas más oportunidades muchas más por 50 kilos chao Gundo y bienvenido Víctor Rocky Zudimendi cuidado eh cuando acabe el contrato como se va a hacer novela nos pone por aquí Superman yo lo que sé es que Gundo Gan no está a gusto bueno lo sabe José José tiene información privilegiada no está a gusto bueno Mario un saludo grande desde Canarias un abrazo muchas muchas gracias Rocky muchas gracias Rocky Balboa en el City en sequía de gol era en sequía de gol era Gundo Gan tengo ganas de volver a ver al Barça con Don Frenkie de Jong pues Xavi dijo Víctor en rueda de prensa que si no pasa nada raro el Barça recuperaría a Frenkie de Jong en el partido contra el Rayo por lo tanto esta semana no ya sabéis que hay partidos de selección familia si no conocéis los partidos de selección os recomiendo que lo miréis vamos a tener partidazos entre ellos esta noche de madrugada un Uruguay-Argentina ¿vale? uno de los mejores defensas del mundo si no el mejor contra el mejor jugador de la historia un Araujo contra Messi yo creo que no nos lo podemos perder seguramente estemos haciendo y reaccionando por si os queréis pasar y ahora veremos a las 6 si nos da tiempo también haremos reaccionando el partido de de Chipre contra España aunque el partido creo que está bastante descafeinado porque España va a líderes de grupo y Chipre lleva 0 puntos entonces no sé yo si va a tener mucho aliciente pero bueno un bolo de Gundogan nos pone Joel WPT de John Gabi interior es pedido y Gundogan esto me lo habéis preguntado mucho Mario si jugó Gabi con Gundogan en la base del cuadrado de doble bivote contra el Real Madrid nos fue bien ¿por qué no puede volver a jugar ahí? oye pues igual Gabi ha nacido para jugar en esa posición porque desde luego los huevos y la calidad las tiene y el posicionamiento lo tiene pero se me haría un poco de bola se me haría un poco de bola yo creo que Gabi va a seguir jugando interior y muchas veces en banda izquierda sacrificando a Joao Félix yo no ficharía a nadie que se llame Florentino hoy juega España también al hilo de los Gerard ha comentado ¿qué hay de ese proyecto junto con el Barça? dijiste que pronto habrían noticias genera ilusión y paciencia Carlos paciencia solo os puedo decir una cosa paciencia tenéis que tener paciencia con este proyecto de verdad no es ningún moco no es ningún farol el mismo Miguel Ángel el día del Barça dijo alguna cosilla Víctor Paracios el otro día en el directo con Joaquí dijo alguna cosilla esto tenemos que esperar en serio hay que esperar este tipo de cosas no se hacen de la noche a la mañana estamos esperando en este proyecto junto con el Barça y junto con otros canales del Barça de verdad no es bomba de humo ya sabéis que yo no me no me no me suelo tirar a la piscina cuando hablo de algo ¿vale? aunque fue Víctor realmente el que sacó el tema cuando lo puso en Twitter ¿no? que mucha gente empezaba a preguntar ¿ah! pero ¿quiénes sale? ¿no? empezaron a poner ahí cerebro culé no sé cuánto no sé menos no fui yo el que lo dije estamos esperando me parece bastante raro por no decir tonto que Gundogan se quisiera ir ahora al Galatasaray en un futuro final de carrera deportiva sí estoy de acuerdo vale para mí Gundogan fue muy boca floja ya del clásico ya no estaría riendo y aún se le ve viendo las costuras el tío entonces bueno a veces mejor esperar antes de hablar mira Davisito yo te voy a ser sincero yo creo que el tema de Gundogan se ha sacado de contexto creo que Gundogan como bien dijo Gerard y como bien dijo algunos periodistas más creo que él viene de una cultura el Bayern el otro día perdió un partido y salió un Müller diciendo no hemos jugado bien este equipo tiene que presionar mucho más no podemos hacer este tipo de partidos hay jugadores que no hemos dado la talla tenéis que entender que en otros sitios esto es normal el problema que aquí en España como tenemos la prensa que tenemos la prensa viejales la prensa antigua porque los periodistas modernos están cambiando bastante este tipo de concepto pero los antiguos los que viven todavía en atapuerca los que suben a los árboles y se meten en las cuevas a dormir que los hay no los veteranos hay veteranos que son muy buenos periodistas pero hay algunos que viven todavía en los árboles ¿entendéis? y sueltan cualquier tipo de tontería lo que dice Gundogan para mí lo firmo palabra por palabra lo que no firmo es donde lo hace y yo creo que no le volverá a pasar de hecho Lewandowski antes de Gundogan hizo unas declaraciones bastante parecidas la temporada pasada no os acordáis que el Barça tenía que ser más directo que teníamos que crear más ocasiones tenéis que entender que ellos vienen de un fútbol distinto de una cultura distinta aquí cada cosa que se diga del Barça lo sacan de contexto cada cosa sin embargo Ancelotti sale en rueda de prensa diciendo el árbitro se ha inventado un penalti y no pasa nada lo es normal Lewandowski se rascan la nariz dos partidos esto es lo que tenemos en España es lo que hay hay algunos que como digo vivían hasta puerca todavía pero bueno debería estar en la radio de prestigio eres muy bueno muchas gracias Luis de momento estamos en Radio Marca Barcelona que ahora vamos a repasar el directo de Radio Marca donde creo que alguno queda un poco retratado otra vez pero bueno yo no creo que los Joao mejoren el equipo de hecho la pregunta es si estamos mejor que el año pasado en juego ya te respondo yo José no ahora te digo una cosa José tú hoy no tienes un pívote defensivo que te sujete el equipo como lo hacía Busquets el año pasado no lo tienes no lo tienes esa es la realidad y has traído cuatro futbolistas y los cuatro que has traído son gratis el único que has pagado es por Oriol Romeo has traído a Íñigo Martínez al que aquí la gente lo mató ¿vale? has traído a Gundogan gratis uno del artículo de Bilbao del City y has traído a Joao Félix y a Joao Cancelo gratis y has pagado 3,4 millones yo te pregunto José ¿el Barça ha fichado lo mismo que fichó la temporada pasada? ¿ha tenido la misma inversión? no por lo tanto si tú pierdes jugadores como Jordi Alba que te guste más o menos es un futbolista que todavía te daba rendimiento aunque últimamente bajo has perdido a Piqué has perdido a Dembélé que queráis o no es un futbolista por cierto no sé si habéis visto lo de Dembélé lesionando a Kamavinga o sea Dembélé en una jugada pisa la pelota se cae le cae encima la pierna parecido a lo que pasa con Gabi y con y con Frenkie no y con Ter Stegen ¿era Frenkie o Ter Stegen? con Koundé con Koundé ninguno de los dos jaimitos y lo lesiona y se va a perder unos cuantos partidos en fin en España son muy obstusos si no escuchan lo que quieren escuchar entonces la persona que habla es un problema le gustan los jugadores que sean borregos cada día me gusta más tu contenido muchas gracias muchas gracias y te hago un gran porvenir te deseo lo mejor crack muchas gracias te lo agradezco todos los que mataban a Busquets desde hace años a ver es que Isilón o Isilón perdón yo los entiendo yo entiendo a toda esta gente que ha visto a Busquets en Prime que ha visto al Barça en Prime y que últimamente el Barça no era esto el Barça no era reconocible familia no lo era la temporada pasada y tampoco lo es esta pero tenemos que entender que el fútbol el fútbol requiere una evolución y no podemos jugar como el Barça de Guardiola ni podemos jugar como el Barça de Cruyff y para jugar como creo que que está pidiendo Xavi y quiere jugar Xavi nos faltan todavía mimbres nos faltan todavía jugadores nos faltan todavía automatismos sobre todo si tienes ocho tíos lesionados pero claro me hace mucha gracia cuando dicen es que mira en Madrid que tiene no sé cuántos lesionados ya pero cuenta Sabra Guller y a no sé quién más que no han jugado ni un minuto claro yo te hablo de jugadores que eran titulares en el Barça el Barça ha llegado a tener lesionado la temporada pasada a Ter Stegen a Araujo a Rafinha a Frenkie de Jong a Pedri a Lewandowski y este año iden de iden hemos tenido lesionado a Koundé junto con Frenkie de Jong junto con Pedri junto con Christensen junto con Rafinha junto con Lewandowski escúchame llámame loco pero cuando tienes tantas bajas el equipo lo va a notar por supuesto que vamos a ir a mejor por supuestísimo no tengáis ninguna ninguna duda eso es el tema a ver veterinario si yo lo digo muchas veces por cierto me encanta el nombre yo lo he dicho muchas veces el Barça ahora mismo no tiene la masa salarial suficiente para poder hacer grandes incorporaciones yo siempre os lanzo la misma pregunta ¿de verdad creéis que si el Barça hubiera tenido el poder económico suficiente este año hubiera fichado a Oriol Romeo? venga no nos hagamos trampas al solitario seguramente no el Barça hubiera ido por un jugador top top para el centro del campo y si no hubiera podido traer un jugador top hubiera tenido alguien semi top y ha traído a Oriol Romeo que es un futbolista que en el Girona la temporada pasada lo hizo muy bien que es campeón de Europa con el Chelsea pero que es el jugador que es es un futbolista de primera división con un muy buen nivel pero es el nivel que el Barça actual requiere pues ahí es donde casi todos tenemos dudas por supuesto para mí tienen nivel para jugar en el Barça y que por una cosa o por otra entre ellas la baja de Frenkie de Jong está mermando un poquito su rendimiento pero claro ya no es una opinión mía es que cuando Xavi en partidos importantes no la ha puesto cuando Xavi en partidos en ciertos partidos en los que te juegas todo no la ha puesto pues hombre yo creo que Xavi está detectando algo que creo que vemos la mayoría de nosotros el Barça seguramente con este equipo que tiene hoy tuviera un Zubi Mendy fíjate que muchos decís que no tiene nivel tuviera un Kimmich tuviera un Rodri tuviera un Bruno Guimaraes tuviera un futbolista de este nivel más arriba a no ser que lo tuviera lesionado claro si lo tiene lesionado estás jodido estás muy jodido yo era de los que no entendía por qué Xavi quería Busquets un año más pero ahora lo entiendo muy bien bueno Manel recuerda que yo lo dije da igual el pivote que fiche el Barça yo me quedaría con Busi una temporada más porque le podrías dar descanso al futbolista que fiches ¿no? Qué fácil es hablar mal de Romeu pero cuando se trata del paquetón de Rafinha se muerde en la lengua no será en este canal Antonio no será en este canal otra cosa por la que nosotros nos destacamos con otros canales es porque siempre damos nuestra opinión siempre y aquí hemos hablado de Rafinha y a Rafinha es un futbolista que le van a pasar por la derecha a un jugador como la media mal que tiene 16 años lo que pasa que yo creo que Rafinha creo que Rafinha tiene un prime y una juventud que ahora mismo no tiene o no va a conseguir Oriol Romeo Rafinha es un futbolista que todavía puede dar más y Oriol Romeo no va a mejorar su juego posicional es así de sencillo esa es la gran diferencia entre un futbolista y otro también hay una diferencia y es que Rafinha ha costado más de 50 kilos y Oriol 3,4 y esto hay que meterlo en la ecuación a mí el fichaje de Oriol ya lo dije entonces me parecería un muy buen fichaje pero siempre hubieras fichado un primera espada pero claro el fair play es el que es la liga no te ha dejado fichar porque ha sido la liga no lo olvidéis ahora dicen que ha abierto la mano para que el Barça fiche mentira mentira me da vergüenza que me hiciste todos los problemas que ha tenido en el club de amigos infra entrenado hoy se vuelven a tener este club merece mejores cuerpos técnicos y disciplina pone Pablo póngase el unce que ponga Romeo siempre será el peor del equipo hola Mario Crack buenas tardes que ha pasado con Gundogan lo acabamos de hablar Manuquito pero que hago un F5 rápido porque lo acabo de hablar ahora mismo ha habido un periodista en Turquía que ha hablado de que Gundogan saldría del Barça entre otras cosas ha dicho que Gundogan se reunió con el Galatasaray después del partido que jugó en Alemania para ver si cómo lo podían hacer para ver las opciones de fichar ha salido el entorno del futbolista directamente diciendo que esto no es así la retratada ha sido importante vale importantísima es que este tipo de noticias yo no las entiendo yo por eso la gente yo por eso siempre en el canal yo hablo siempre de noticias rumores y fichajes porque si yo mañana diría una noticia y dijera tranquilos que viene Kimmich en la temporada que viene no sé cuánto porque no sé cuánto podría salir a lo mejor cualquiera del club cualquiera y decir estás mintiendo esta información no es así y queda retratado ya puedo cerrar el canal porque no tienes ninguna creibilidad por eso yo hablo siempre de noticias rumores y fichajes siempre para intentar no pillarme los dedos es verdad que a veces hemos tenido algo de información vale adelantada sobre ciertos canales pero no es lo normal es la realidad nosotros somos lo que somos no somos Gerard Romero ni somos Raku ni somos Sport3 ni somos este tipo de medios que está y que vive allí en el Camp Nou o en la ciudad deportiva después de la campaña del año pasado todos estamos a favor de Oriol Oriol es un parche creo Mario es un parche Oriol es un parche pero que tendemos a desmerecer a los futbolistas y yo creo que Oriol Romeo no me extrañaría que se fuera a final de temporada que hubiera pasado por aquí simplemente para ayudar al Barça porque él es de la cantera ya lo sabéis es barcelonista pero de momento está en la plantilla del Barça y como jugador del Barça que es hay que defenderlo yo cuando la gente me dice es que Seri Roberto es un tuercebota es que Barcos Alonso es un inútil es que Oriol Romeo no tiene nivel para jugar en primera chico si tan bueno eres seguramente hubieras jugado en el Barça y en la selección española y en primera división yo creo que a veces se nos va un poquito las opiniones porque cuando una su opinión lo hace como intento hacerlo yo aunque a veces sé que se me va porque tengo mi carácter pero cuando alguien lo rompe todo menudo inútil menudo torpe Xavi porque es un inútil no vale para entrenar al Barça porque a este ¿quién ha entrenado? ¿a quién entrenó Guardiola cuando llegó al Barça? ¿perdió el primer partido? ¿empató el segundo? o viceversa ¿empató el primero? ¿pero perdió el segundo? la gente lo quería matar el primer el primer entrenador en la historia ganará un sextete Cantarano del Barça por cierto por eso os digo que yo creo que hay que tener paciencia por supuesto dar nuestra opinión faltaría más que cada uno que diga lo que le dé la gana pero pero yo creo que una una opinión siempre está muy bien argumentarla porque la gente cuando tú dices Xavi Ode la gente no entiende el mensaje no sé si no sé si dices Xavi Ode porque te parece un inútil no sé si dices Xavi Ode porque el equipo no juega como tú quieres no sé si dices Xavi Ode porque crees que Xavi no está preparado para dirigir este club no lo sabemos sin embargo si pones Xavi Ode Mario yo creo o Pepito yo creo que Xavi no tiene nivel para entrenar al Barcelona porque sus planteamientos no son los correctos eso es una opinión de verdad pero Xavi Ode porque su mierda no tiene nivel para el Barça con toda la humildad del mundo eso no es una opinión eso es una gilipollez y yo de mi opinión si tú quieres que yo valide la tuya tienes que validar la mía es que es así de sencillo tú quieres que tu opinión valga la mía tiene que valer las notas a final de curso no hemos hecho nunca un cambio de entrenador a mitad de temporada y hemos ganado nada nunca no lo recuerdo y mira que está buscándolo sí que es verdad que hemos traído entrenadores a mitad de temporada y hemos mejorado en el juego hemos mejorado en los números hemos mejorado en la liga Xavi vino siendo noveno y lo metió segundo al año lo hizo campeón de liga de la supercopa este año al final de liga si Xavi no consigue los retos que el Barça requiere seré el primero que os diré lo siento familia pero Xavi tiene que salir pero de momento de momento Xavi está a dos puntos del Real Madrid que se ve que lo está haciendo todo como Los Ángeles y juegan como Dios a solo dos puntos amigo pero bueno en fin vamos a repasar el directo de hoy que vale la pena quedaros porque hay algunas perlitas porque Lopo intenta pegarnos ahí alguna perlita y siempre le digo lo mismo cuando vas a pescar lo normal es que te mojes el culo y atacar al Barça cuando estoy en directo no es no es la mejor de las ideas no es la mejor de las ideas sobre todo cuando alguien intenta argumentar las cosas pero bueno vamos a repasar familia espero que disfrutéis de la ronda ya sabéis salimos todos los jueves en Radio Marca Barcelona como siempre defendiendo al Barça de hecho lo vais a escuchar ahora mismo hubo gente que me acusó diciendo que yo salía en Radio Marca Barcelona porque decía lo que ellos les daba la gana decir desde entonces hablamos con Mar hablamos con la ronda le dijimos podemos utilizar el contenido para que mi gente para que el canal de Cerebro Cule escuche lo que hablo y lo que digo del Barça me dijeron que sí y desde entonces lo ponemos escuchar atentamente porque creo de verdad que vale la pena Daumen Cerebro Cule ¿qué tal? muy buen día muy buen hora ¿cómo estás? Cerebro buen día buenos días bastante sorprendido después de lo visto anoche el partido del Real Madrid en Champions contra el Chelsea ¿no? hay que desviar la atención como sea de la crisis blaborana yo pongo la foto nada nuevo bajo el sol no ya ya bueno pero que quiero decir que sí el atraco fue mayúsculo un gol en fuera de joc que no era o sea pero por 5 o 6 metros o más y un penalti que le señalan al Madrid pues un metro fuera de la área o sea que el bar en el femenino también ya es una necesidad absoluta dicho esto bueno el domingo tenemos un clásico en Montjuïc no sé si bé tal veuràs yo tinc ganes de veure también la reacció de la afició a l'estadio olímpico Lluís Companys y en un Barça que nuevamente también es un de los grandes candidatos a ganar lo todo en este curso sí lo veremos por supuesto el Barça es claramente favorito es el mejor equipo no dicho por mí dicho por la FIFA y la UEFA del mundo en cuanto al femenino pero lo que no puede ser es que haya arbitrajes otra vez como el de ayer no vimos la semana pasada como le pisaban el tobillo a un futbolista que ha estado 71 días fuera de los terrenos de juego y la sala Bor estaba haciendo palmas o viendo el Tour porque desde luego el partido no lo estuvo viendo lo que pasa que ayer no había ni bar es de locos ya ya lo sé lo sé pero lo de ayer es de locos el penalti fíjate que te digo el penalti me parece grosero pero bueno depende de la perspectiva lo mejor mal colocado en línea bueno pero lo del fuera de juego es que está 37 metros en posición adelantada la delantera no te doy muy bien pero bueno que ya te digo nada nuevo bajo el sur bueno con el masculino ¿cómo están los ánimos? ¿nos irá bien este parón o qué? sí yo creo que sí yo creo que sí porque recuperaremos a nuestro mejor centrocampista junto con Pedri que es Frenkie de Jong y el Barcelona peor no lo puede hacer por lo tanto solo podemos ir hacia arriba hicimos lo que teníamos que hacer ¿seguro que no se puede ir a peor? yo tengo dudas no, no, no no se puede ir a peor no se puede ir a peor las empanadas mentales con las que salimos a dos partidos de fútbol esto es algo que tenemos que corregir no puede ser que la misma liga te marque en un gol el segundo 17 y el segundo 18 ¿sabes? porque si Sambu el otro día es un delantero un poquito más espabilado un poquito más de suerte te vas en cinco minutos te vas con tres goles y esto el Barça no lo puede permitir vale que luego en el cómputo general el Barça fuera mejor porque es lo de siempre te tiran una vez a fuerte y te hacen un gol porque es verdad que Sambu tiró una arriba y una por la derecha pero tiraron una vez en todo el partido el Barça tiene que recuperar su fortaleza lo intentó jugando con línea de tres centrales poniendo a Cancelo toque de atención de Xavi también para mí y para Valde pero el Barça no fluyó todo lo que necesitábamos luego menos mal que Lewandowski hizo esos dos goles el primero de ellos por cierto un atlético golazo sí, sin duda nada que reprochar a Lewandowski en ese remate de cabeza todo lo contrario pero notas que hay división cerebro en el barcelonismo en estos momentos que no sé si es el peor momento de la era Xavi también podrían dir o sí pero vaya yo noto que ni en el vestuario culé ni entre la afición vamos todos a una yo creo que es más la afición que el vestuario culé sinceramente no creo que haya grupitos en un Barça en el que hay mucha gente joven que le va a hacer la cama y en un Barça en el que ha llegado mucho futbolista nuevo dos de ellos que vienen cedidos es normal que haya división nosotros somos el Barça nosotros tenemos la excelencia cerebro lo digo por ejemplo por las declaraciones de Gundogan por el no quiero ser lateral de Koundé por el Riffi Rafe que lo damos por cerrado pero lo tienen Lewandowski y la min ya mal porque cuando Rafinha es el primer cambio da golpes al banquillo no sé ¿sabes? eso que sí pero bueno lo de Rafinha no es nuevo claro pero por eso digo y en ese caso no me da la sensación de que se piense en el colectivo sino se piensa más en lo individual mira la mayoría de futbolistas por lo menos con los que yo he tratado y han sido unos cuantos la mayoría que salve el que pueda son egoístas esta es una realidad yo lo era cuando jugaba al fútbol y la mayoría como digo de los que conozco lo son el otro día se equivoca Lewandowski en el gesto que hace sobre todo cuando se le hace un chaval de 16 años al que le puede marcar durante el resto de la temporada pero esto es un calentón que pasa durante muchas fases del juego durante muchos partidos él se equivoca haciéndolo lo sabe de hecho termina el partido y hay vídeos donde se ve abrazando al chaval y tal un calentón sin más y lo de Koundé yo creo que lo estamos llevando hasta la extenuación lo estamos llevando demasiado allá porque Koundé salió en rueda de prensa el otro día en un partido previo de Champions y dijo es cierto que hablé con Xavi de que prefería jugar en el centro pero jugaré donde me ponga el entrenador pero lo de Koundé creo que no estás condicionando con Samu me parece que en casa vimos antes de empezar que no era la mejor idea poner a Araujo de lateral sí pero cualquiera cualquiera que le haya dado una patada una lata podría entender de por qué ponía Koundé en vez de poner a Araujo a marcar a Samu y entre otras cosas es porque Koundé tiene una salida de balón mucho más limpia de la que tiene Araujo es verdad que el cambio lo hizo tarde porque te estás dando cuenta que te está comiendo la tostada cuando ya falló la tercera ya metió uno claro ahí está el error pero yo creo que lo que busca Xavi ojo desde mi perspectiva creo que lo que busca Xavi es una salida más limpia por medio por eso pone a Koundé porque todo el mundo tenemos claro que Araujo es mejor central que Koundé y que Koundé es mejor lateral que Araujo por lo tanto si Xavi no lo hace es ciego es un mal entrenador no pero salí con la pelota el orden y el cuórum de entrada al bastido no sé en fin Lopo TV ¿qué tal? ¿cómo estás Lopo? escuchad Lopo no la esculteme ahora el himno por favor que si no no entra Lopo Lopo no está 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 está hablando con la sala bar está en el bar sí no está de nadie lo tenemos o lo tenemos esto que es becarios no a ver Lopo ahora sí Lopo hola es increíble Lopo ya no sabe dónde meterse por lo que sea estábamos aquí apretando el mute para que no entraras a cuchillo hola hola Lopo Lopo ¿todo bien? todo bien oye que me estáis hablando aquí esta mañana de fútbol femenino sinceramente yo es que ni sabía que jugaba ayer el Madrid pues deberías deberías Lopo muy mal con lo que se haga con lo que se haga hasta Florentino con el Madrid femenino deberías el de coña bueno no yo que sé no sigo el fútbol femenino sinceramente no sabía ni que había clásico este fin de semana pero bueno mira ya que hay ese partido pues quizás si lo puedo pues lo veré si puedo lo veré bueno no sé pero vamos que hablar aquí de espérate que a lo mejor de estos si te has enterado que Dembélé ha lesionado a Camavinga no esto es de coña esto me parece de coña o sea pero pero es que gracia pero pero es un parlancla de catalán es una putada o sea creo no no es una putada es una putada pero de las gordas además porque encima tenemos a Chuamení lesionado hay que recordarlo pero escúchame o sea es que gracias a un regate de los suyos de Dembéléngue que pisa pisa la pelota y se cae encima de la pierna de Camavinga es de coña o sea sinceramente hay que verlo es de coña impresionante es que no hay por dónde cogerlo a Camavinga que ya a la acción yo creo que puede tener una lesión parecida a la que sufrió Kunde cuando le cayó Gaby sí a ver hoy le hacen pruebas esta mañana le van a hacer pruebas y a ver se comenta que puede ser eso un esguince de ligamento esperemos que solo sea eso porque es que si no todo lo demás es más o sea esperemos que solo sea eso bueno oye Lopo déjame que te pregunte tú notas división en el barcelonismo la culpa es de la prensa bueno a qué te aferras tú como merengue ¿cómo estás viendo la situación del Barça? Un turno de perder Lopo Adiós ¿A qué estamos jugando? No lo sé fem una cosa si us plau el podemos trucar para la línea normal y nos dejamos hasta ya de tecnologías ya está bien que acabaremos abans bueno Cerebro no sé si del tema Camavinga quieres comentar tú algo bueno lo de Dembélé es algo que sobrepasa lo paranormal las palomas han vuelto a Barcelona desde que se ha ido ya sabéis los disparos a puerta hay gente en la grada que también da las gracias de que se ha ido Dembélé y lo de ayer pues es otra más yo creo que es un poco fortuito lo de ayer una entrada un poco absurda tiene mala suerte como le pasó a Gaby con Koundé pero vamos que yo con Dembélé por medio me creo que cualquier cosa más también te lo digo lo de Dembélé es increíble es increíble cero goles se lleva todavía cero goles y escúchame y a este paso termino yo la temporada con más goles que Dembélé es increíble es increíble y menos mal que nos lo ventilamos ahora Dembélé no sé si compras tú esa teoría cerebro de que no es que el Barça también echa de menos a Dembélé porque era el jugador que se encargaba de desequilibrar de romper de generar algo diferente bueno yo no lo echo de menos precisamente hombre en cuanto a lo táctico es verdad que Dembélé es un jugador que divide y cuando le tienes que hacer un dos contra uno porque si no es capaz de irse pues sí que es verdad que libera a tus compañeros o sea es verdad que en fase ofensiva puedes echar de menos un jugador con las características de Dembélé pero claro cuando tienes un jugador como Dembélé que es capaz de recortar a todo el mundo y luego centra y mata a un señor que está comiendo palomitas con el nieto a la grada pues hombre mucho de menos no lo echas pero sí que es verdad que Dembélé libera en fase ofensiva a algunos futbolistas porque no puedes hacer un dos contra uno a todo el mundo pero es que sus números son horribles horribles y la salida de Dembélé ha hecho que crezca un jugador como la Mil Jamal que seguramente hubiera llegado acá en Barça pero un poquito más tarde me refiero a la primera plantilla no creo que el Barça eche mucho de menos a Dembélé el Barça echa de menos entre otras cosas pues la unidad la forma de defender de la temporada pasada y sobre todo al mejor pivote defensivo de la historia del fútbol que se llama Sergio Busquets Lopo estás par aquí una otra vegada hola estoy por aquí ya está dejamos las tecnologías desde la cabina de teléfono de tu casa Lopo te preguntaba por cómo veías tú el tema Barça si notas esta división si notas también que el discurso de Xavi empieza a hacer aguas no lo sé como lo decimos como os decía antes que te metan gol en los 17-18 segundos y le eches la culpa a la prensa pues habla mucho del mal momento que está pasando Xavi en estos bueno en estos momentos como entrenador del Barça no da ninguna tío pero ninguna yo ya lo dije aquí la semana pasada para mí el equipo de Xavi lleva jugando así de mal desde que llegó al banquillo sinceramente ¿hay partidos que han podido jugar bien? sí, seguro seguro pero nos paramos a mirar partido a partido y serán una mayoría los que el Barça de Xavi ha hecho un partido malo la verdad y más que esos partidos buenos entonces para mí y lo digo abiertamente Xavi a día de hoy no tiene la categoría de entrenador para dirigir a un equipo como el Barça pues menos mal porque la temporada pasada nos sobraron cuatro partidos para ganarnos la Liga y tuvimos un repaso en la Supercopa bueno ya lo comenté como te he dicho la semana pasada ya lo comenté el año pasado el Real Madrid no compareció a la Liga dejó perder la Liga o sea teníamos cinco puntos de ventaja no sé si era por estas fechas o así y dejamos que nos sacárais 15 o sea entonces al final no por estas fechas ya íbamos líderes de la Liga después de haber perdido el Clásico hicimos 15 puntos seguidos y volvimos a poner las elecciones siendo líderes de la Liga un poco antes un poco antes no me acuerdo exactamente pero que llevamos cinco puntos de ventaja y que te dejes ganar esos cinco puntos de ventaja y encima te saquen 15 o sea pues bueno al final yo creo que lo del año pasado es lo que le está dando ese crédito extra a Xavi sinceramente pero para mí yo lo vuelvo a decir no tiene todavía Xavi la categoría para dirigir a un equipo como el Barça Lopo menos mal también te lo digo yo creo que al final o sea sí que es cierto que lo que los culés echamos de menos yo que un futbolista como Xavi que como futbolista lo ganó todo pero como futbolista Mar ya pero categoría tiene para entrenar al Barça como entrenador tú crees que sí donde ha entrenado Xavi la palabra categoría yo creo que sí pero Lopo Lopo eso no vale porque cuando cuando Guardiola llega al Barça había entrado en tercera división correcto lo de donde viene y de donde tal y Zidane porque si no el Madrid con el dinero pero Lopo si no el Madrid con el dinero que se ha gastado este año debería estar jugando como Los Ángeles ¿no? hay en oficia el año pasado a Chua Mení este año 130 millones por Bellinga el Madrid tiene que jugar de la hostia y tú que estarás viendo seguramente aunque no veas el femenino que me extraña que después de que Florentino comprar a un equipo para que lo tuvierais deberíais de empezar a hacer un poquito de seguimiento y vieras la vergüenza arbitrajes que está sufriendo el resto de equipos que se enfrentan a ellos el año pasado fuisteis a Champions entre otras cosas entre otras cosas el año pasado fuisteis a Champions por otro robo ¿sabes? esto creo que tenemos que hablarlo pero quitando esto me refiero a que el Madrid con Ancelotti que lleva 100 años entrenando a fútbol y con el equipo que tiene debería jugar como Los Ángeles y tú y yo sabemos porque yo también veo los partidos del Madrid que tampoco juega así San Bellinga me pareció que no en varias ocasiones en el tramo final de varios partidos de esta temporada no nos engañemos sí, sí ya salvan muchos puntos ¿que juega algo mejor el Madrid que el Barça? ¿que es jugar como Los Ángeles? ¿que es jugar como Los Ángeles? hombre, jugar mejor que como juega el Madrid este año porque aquí hablamos del juego del Barça pero es que no hablamos del juego del Madrid claro, aquí aquí viene un poco también o sea al final cada uno lo que decida que para él es que jude bien su equipo claro al final yo creo que el Madrid no tiene nada que ver con el Barcelona o sea como suele jugar el Barça o sea que ahora mismo no juega el Barça en ese con ese estilo pero son estilos diferentes eso es verdad creo entender que te refieres a que el Madrid suele jugar así y que el Barça suele jugar más excelso ¿o cómo? no, no simplemente excelso para ti o sea para mí el juego del Madrid cuando el Madrid juega bien excelso para Lopo es el Getafe de Bordalás no nos engañemos es que este es el tema la Bordaleta el otro día sentado al lado de Carleto en la reunión de Interna del Barça correcto compartiendo un pupitre cambiándose los rotuladores con estábamos muy a gusto ahora en serio o sea para mí por ejemplo el juego que hizo el otro día el Madrid contra Valencia para mí me parece excelso un partido bueno el Madrid el mejor partido en el curso no fotemos hablamos de un partido de la Liga me pregunto no hablamos también del partido el Betis y el Mite 5 a Dan Vélez hablamos también del partido contra Osasuna hablamos también del partido contra el Nápoles o sea es que ha venido más lo que pasa que no los queréis ver que no vamos a ningún lado que cadascú amb el seu estilo y el Barça amb necessitat de millora urgent una millora que en el tercer partit sí que hem vist amb el Real Madrid és la realitat hem de fer una pausa un poquito para adelante después 376 busquen tot y nada de un ex no en vuele se con cincuenta este si es su caso más informe de Danone colem la tertúlia d'aquest dijous dia 16 de novembre on encara podeu seguir trucant el 9-3-2-1-7-10-10 per entrar en sorteig de l'entrada doble que regalem al final del programa per anar a veure el Conrisses i el Oloco el proper dissabte 2 de desembre al Teatre al Centre de Sant Feliu de Llobregat 9-3-2-1-7-10-10 espectacular i abans que ens quedem sense temps cerebro dels sedits que té el Barça en total són 6 Ansu Eric Lenglet Pablo Torre Julián Araujo i Vest ara mateix creus que algun d'ells està fent mèrits suficients com per tornar i tenir cabuda al primer equip blaugrana Bueno està fent una molt bona temporada jugant en la seva posició no com en el Camp Barça que jugava a la derecha està jugant a la izquierda ayer salió informació de que se lo podria quedar el PSV està fent una bona temporada Ansu està iendo de menos a més és veritat que ha fet dos goles en Liga i dos goles en l'Europa League una asistencia no està mal aunque són 12 partits el bagatge no és demasiado alto mi toma i el resto del equip l'inglèl li està ajudant moltíssim i Eric estamos viendo que se ha convertido en uno de los de los baluartes del actual líder de la Liga ¿no? Pero tienen sitio en el Barça actual porque está muy bien Eric pero claro también está muy bien Diego Martínez Christensen Koundé Araujo lo que viene por detrás Falle Falle Cuarcy claro es que va a ser difícil va a ser muy complicado yo espero y le deseo lo mejor a un jugador como Ansu Fati pero tiene pinta de que de que su representante ¿vale? no va a querer que vuelva a Barcelona y que sea importante cualquier otro equipo y con respecto al resto Eric dijo que iba a volver que terminara la cesión y volverá pero claro del dicho al hecho hay un trecho exacto ojalá también rompiendo todos para volver al Barcelona y si no puede ser que va a ser difícil que sea que vengan los cedidos acá en Barça por lo menos que tengan unas buenas ventas ¿no? Lopo tema Nico Williams que ha sonado para Barça para Madrid para la Premier Ankara Nuerrano Batam l'Atletic Club ¿qué te parecería que fuera un grande Nico Williams? Bueno sí sí he leído por ahí que el Barça le quiere convencer bebiendo el proyecto de Xavi que ya vemos cómo está últimamente ese proyecto y porque se lleva bien con Íñigo Martínez entonces en fin argumentos de pensión no sé yo si con esto pero bueno con Valde también se lleva muy bien con Valde también se lleva muy bien sí sí con algunos jugadores sí sí yo creo que al final con la delicada situación económica del Barça yo creo que imposibilita hacer fichajes si se le hagan una hipotética una hipotética puja por el por el jugador pero además es que se comenta que al chico la opción que más le atrae es la del Madrid no sé si no sé y la verdad es que a ver si viene si viene gratis el verano que viene que acaba contrato escucha escucha para tener un buen suplente de garantía por la banda de Vinicius pero yo creo que al final renovará con el Atleti para no irse gratis y quizá el verano que viene dejar algo de pasta de dinero en las arcas del club yo creo que irán por ahí los tiros la fórmula bueno cerebro en 20 segundos algo más que añadir sobre Nico Williams si se ha hecho un Manu Garreño se me cuentan me dicen me comentan en fin el tema de para que quede claro claro es que he leído es otra cosa distinta para que quede claro yo escuché a Deco decir hace unos días ahora me intentan cortar lo que me dice 20 segundos seguramente el Barça esté en la fórmula del Euro 1 porque el Barça no tiene un problema económico lo tiene el Fair Play pero ah y lo han cortado ya bueno familia pues espero que hayáis disfrutado del directo en Radio Marca vale ya sabéis intentamos siempre defender al Barça desde nuestra postura desde nuestra humilde posición es lo que hay si queréis hablar de alguna cosita si queréis que comentemos alguna cosa este es el momento me ha gustado mucho el clip os lo vuelvo a poner vale hay gente que no lo ha visto os lo pongo un momentito para que lo escuchéis este clip que nos ha pasado Rafa y Culradanus en el cual estaremos esta noche a las 10 y cuarto ya lo sabéis de lo que comentaba Gerard Romero ayer con Joaquín y con Vidiella escuchad lo podríamos hacer lo podríamos hacer semana a la noche pudiéramos hacer como una mega tertulia con Joaquín con Vidiella con Barça Hoy con Cerebro Cule con Balón de Ícaro con Isam con Más que Pelotas si quisiera Víctor Palacio ¿sabes? juntarnos todos no hacer nuestro chiringuito pero sí la comunidad Barça que buscáramos un día cada 15 días a lo mejor o una vez al mes que tuviéramos como una mega tertulia de todos de todos los que hacemos culés que hacemos el contenido culé lo podríamos hacer sí bueno me gusta que llegara de pensar en nosotros la verdad porque otra cosa no pero nosotros somos de la comunidad Barça por mucho que le pese a alguno y siempre defendemos al Barça a ver qué nos ponen por aquí un super directo sería un guijarro ojalá lo que dice Romero no tiene por qué no hacerse o sea solo tenemos que ponernos de acuerdo en las fechas y ya está Temas y Florentino se merecen un Goya por su interpretación por enemigo mío me parece cojonuda la idea a mí también me parece cojonuda la verdad ya lo sabéis carón si estuvimos un ratito ahí en el directo de Joaquín o si queréis pegarle un ojo ayer Joaquín le hice una entrevista a Gerard Romero que vale la pena que la veáis que vale la pena que la veáis donde vimos a un Gerard bastante personal un Gerard que cuento muchas cosas que vale la pena que la veáis que vale la pena que veáis la entrevista con Gerard de Joaquín donde apareció luego Marvidiella que también es otro grande porque creo que vale muchísimo vale muchísimo la pena ¿Males ha hablado con Misty Citan? no 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 es que al parecer Misty Citan John no no hace colaboraciones con nadie es uno de los que me encantaría hacerlo pero no no se ve que no es hora de que nos unamos totalmente de acuerdo porque cada uno tiene su opinión ¿no? cada uno tiene su opinión pero todos los que defendemos al Barça te guste más o te gusta menos mirad esto es como todo ¿no? a ti te puede gustar más Pancuer te puede gustar más Kulara Danibus te puede gustar más Barça Hoy te puede gustar más Cerebro Kulé te puede gustar más el canal del Barça que tú quieras ¿vale? pero al final los canales que defendemos al Barça creo que deberíamos hacer algo y me parece una idea muy buena muy muy buena es verdad que Miguel Ángel también tiene un proyecto en mente sobre ciertos canales y tal y me parece también una idea cojonuda pero el tema de las divisiones el tema de las envidias yo es algo que no he entendido nunca os lo digo en serio no lo he entendido nunca si yo creo que hay pastel para todos todos tenemos que sumar oye si en vez de todos ganar una pasta tenemos que ganar menos pero ganamos de forma que defendamos al Barça a mí me parece la forma más correcta yo lo tengo clarísimo el día que me llamen o alguien me diga en Radio Marca lo que puedo decir lo que no puedo decir dejar de ir a la radio porque para mí es un sueño tenéis que entender que es un que nadie se me ofenda soy un vieja desde 46 años que no ha trabajado en su vida en la radio es verdad que he trabajado en mucha publicidad y en dos años en este canal tengo la oportunidad de estar hablando delante de miles de personas y de que me escuchen en la radio un montón de personas y esto para mí es un sueño literalmente es algo que yo no me esperaba sobre todo como soy yo ya lo sabéis defendiendo siempre al Barça incluso de mucha gente que dice ser del Barça y no lo es yo creo que tenemos que intentar estar unidos todos los canales y si hay algún rifirrafe con alguno intentar solucionarlo yo lo he intentado cuando hemos tenido algún problema de hecho la última vez lo intenté esta vez parece que no quieren intentarlo pero bueno al final cada uno y el tiempo pone a cada uno su sitio muchas gracias Tito muchas gracias a Noel por este super sticker pero bueno Manco eres un bien queda eso lo dices tú cada uno tiene su opinión ya os lo he dicho yo ya sabéis lo que opino si hay algún canal que nos gusta si hay algún tuitero que nos gusta algún streamer que nos gusta no lo veáis no lo consumáis nadie os pone una pistola a la cabeza nadie se obliga a consumir contenido yo ya sabéis como soy intento ser lo más lo más directo posible siempre dando mi opinión pero sobre todo intentando argumentar del porqué de mi opinión porque yo entiendo que dar una opinión la podemos dar todos pero yo tengo la posibilidad ya que este canal no es solo de Cerebrocure es un canal vuestro también yo tengo la posibilidad de poder argumentar las cosas me encanta cuando voy al canal de Joaquitv hablar del Barça o hablar de lo que sea me encanta cuando voy con Marvidiella o las veces que he estado con Gerard que han sido poquitas pero algunas veces hemos coincidido a mí me encanta coincidir con cualquier canal de hecho hace poquito terminé mi directo el martes creo que fue me habló Aitor del Balón de Ícaro Mario te importaría pasar que va a estar por aquí Janek de Fútbol Living y tal comí rápido en 20 minutos y me metí con ellos yo no digo ningún de verdad ni quiero ni tengo ningún problema con ningún canal pero sí que es verdad que hay algunos canales que lo tienen conmigo ¿por qué? habrá que preguntarles a ellos esto es así de sencillo no puedes caer bien a todo el mundo es algo que aprendí hace muchísimo tiempo pero bueno yo aquí estoy seamos 700 como somos ahora mismo después de dos horas casi 800 o seamos 2000 como somos a veces en los mercados de fichajes yo siempre intentaré defender al Barça desde mis argumentos muchas veces con razón y muchas veces sin razón pero yo solo te cuento mi verdad mi opinión lo que yo opino recordar el canal del cerebro QL no es mío es vuestro porque yo podría estar aquí horas hablando y que no me viene a nadie y al final me tocaría hacer el chiringuito pero por suerte o por desgracia suerte para mí desgracia para otros el canal funciona bien y me encanta que alguien un gigante de la comunicación que te gustará más o menos como Gerard piense en un canal como Cerebro QL y que lo digan directo frente a 10.000 personas me parece algo que engrandece un poquito el canal porque otra cosa lo vuelvo a decir otra cosa no pero aquí defendemos al Barça bueno familia como siempre os digo muchas muchas gracias por las donaciones muchas gracias por las suscripciones muchas gracias por tu tiempo que cojones porque al final es lo más importante que tienes el dinero va y viene va y viene pero el tiempo solo va no vuelve a venir y es algo que te agradezco muchísimo como siempre digo sé como quieras sé lo que quieras pero sé del Barça es lo más importante si eres del Barça sé del Barça no seas un bien queda nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias adiós un saludo para el Cerebro QL espero darte muchas alegrías este año a todos los QL venga Cerebro QL junto a los QL ¡No!